... Le había puesto la careta de un ex presidente y lo cagaba trompar... No, decí, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chasmus. No, 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 no. No, no, no estamos, no coincidimos. Bueno, no importa. La gente de Juntos por el Cambio, los más cercanos a Bullrich, diciendo, ya está, se terminó la relación con Macri, eso es lo que dicen en off. Los más cercanos a Macri diciendo, sí, sí, nosotros estamos jugando con Milley. Y está saliendo ya en los medios quienes son los empresarios amigos de Macri que están financiando Milley. Es decir, Macri juega con Milley, es decir, que llegue a la derecha con Milley. Es el hecho de que se le ha robado Juntos por el Cambio ser la única alternativa de cambio que existía en la Argentina. Me suena que estamos entregando la soberanía monetaria. Y yo no quiero entregar nada, yo quiero que el peso valga. Y la dolarización es admitir que vos no sabés solucionar los problemas. A mí lo que más me molesta de eso es que... me parece algo bien de culo roto domado por los yanquis. Como no tener moneda propia. Los casos de dolarización en el mundo, primero, son economías muy chicas. Y segundo, tampoco es que sean tan exitosos. Si acá, donde tengo que tener dólares para canjear por esto, tengo cero, o lo voy a hacer más claro todavía, tengo menos 10.000, que es lo que este gobierno tiene. ¿Por cuál número cierra esto? Por infinito. Infinito. Por ninguno. O sea, el dólar sería un valor... Por supuesto. Acá está la fantasía. Si yo tengo cero acá y pesos acá, no hay ningún tipo de cambio al cual esto cierra. Entonces ahí empiezan los inventos. Cuando la justicia social parte del evangelio, parte de la doctrina social de la iglesia, porque la justicia social no parte del rencor y de la envidia, como se dispara en las redes sociales, parte de un entendimiento de lo que significa la libertad. Y la libertad no es hacer solamente lo que me conviene a mí. Es poner ejercicio. Lo que puedo hacer también por el otro. En relación al movimiento feminista, y a mí me irrita de manera especial, en 2021 se pierde la elección y rápidamente un análisis que aparecía de compañeros, de propios, era esto de hubo demasiada agenda de minorías. Mucha agenda de minorías, entonces cómo no vas a perder la elección. A mí lo que me enseñaron es que un gobierno popular se caracteriza, bueno, por muchas cosas, pero si uno quiere definirlo rápidamente, por la justicia social, la distribución de la riqueza, la soberanía política, la independencia económica, y también la ampliación de derechos. Entonces, si lo que hubo fue ampliación de derechos y lo que faltó tal vez fue lo demás, ¿por qué la culpa la tienen las feministas? Les pido que nos ayude, les pido que esta elección es fundamental el 22 de octubre. Lamentablemente, tengo que decirlo, si esto no sucede así, lamentablemente se va a restringir los recursos para la provincia, no va a haber ni recursos para la provincia, va a ser dificultoso para nosotros resolver los problemas, y este gobernador, si es que no le va bien, tiene que presentar la renuncia, porque yo no voy a tomar una sola decisión en contra de la gente. 4,9% del Producto Bruto Interno Argentino son beneficios tributarios o presupuestarios que tienen las empresas del gasto del presupuesto. Digo para que entendamos, 1,8% del Producto Bruto Argentino son los programas sociales. Digo para que pongamos en dimensión esto de la discusión respecto de en qué gasta el Estado. Entonces, sí, vamos a mandar un presupuesto con una propuesta de que haya superávit el año que viene. Para defender a la escuela pública, a la universidad pública, nosotros no podemos caer en la trampa de decir que es maravillosa, 100 puntos, que anda genial. El punto de partida no es que todo está bien, no es decir que está perfecta, es hacer un buen diagnóstico y mostrarle al pueblo que tenemos la voluntad, que tenemos la obligación y que vamos a ser inclaudicables en el camino de reconstruirlo, de mejorarlo, de perfeccionarlo. Un laburante, por ahora, paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente, no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. Saca ganancias si es presidente, acaba de decir, ¿eh? Sí. O por ahí antes. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a Argentina Política. Buenas noches, Carla Pelliza. Buenas noches, Jonathan Eguier. Hoy tenemos un programón, te vamos a contar un poco lo que pasa con ganancias. Sergio Massa contó que va a eliminar el impuesto a las ganancias. Parece que lo va a hacer antes de que deje el Ministerio de Economía. No sabemos si como presidente o como final de mandato. Y están esperando que sea antes, antes de las elecciones. Así que sería una buena noticia para los trabajadores, sobre todo de la clase media. Uno que prometió eliminar ganancias, no lo hizo. Pero ahora hay otro que también va contra los trabajadores. Después te develo al misterio, seguramente. Ay, por favor, por favor. Bueno, también vamos a estar hablando del sálvese quien pueda, esta doctrina que vuelve a la Argentina, el individualismo, el arreglate vos solo. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto que se está planteando en el año electoral? Y que depende pura y exclusivamente de vos. Así que muy atentos con el doctor Siminelli. En un ratito nada más vamos a estar hablando de Poder Judicial y la novela en torno a la jueza Ana María Figueroa que a la oposición nunca le gustó demasiado. Y finalmente la Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue decirle tómatela. Atención que hoy van a estar nuestros queridos, los mejores humoristas del país. Para mí. Para vos también. Obviamente. Para la audiencia también. Pero atención porque hoy vamos a tener algo muy exclusivo. ¿Qué pasó? Se va a estar desarrollando un partido hoy que parece que es importante. Para mí no es importante. Ah, por favor. Vamos a tener al jugador más importante de la cancha mientras juega el partido en vivo con un telefonito en la mano. ¿Puede hacer todo eso al mismo tiempo? Sí, gran laburo de la producción. Lo que es ser generación 1987. Además, Caro Berardi nos va a traer los datos de inflación que se conocieron en la ciudad de Buenos Aires. Siempre se conocen un toquecito antes que los datos nacionales y vienen con una sorpresita por lo menos para los análisis que se hacían en la previa. Así que otro misterio para develar. Y ya vamos al encuentro de Franco Formoso, ¿te parece? Sí, pero no maten al mensajero. Les pido, por favor. Buenas noches, Franco Formoso. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué pasa hoy? ¿Viste que hoy juega la selección argentina? Parece. Y que vamos a tener al mejor jugador en el campo de juego. Sí, sí. La pelota siempre al 10. Ahora, en la libertad avanza le dan la pelota al 10, van siempre en contra de lo popular, salieron a la luz o mejor dicho se viralizaron unos tweets de Victoria Villarroel contra Maradona y contra Riquelme. No, no, no. Sí. No, no. Maradona y Riquelme. O sea, tweets a favor de los represores y en contra de Maradona y de Riquelme. Todo mal. Claro, parece que van siempre en contra de lo popular y por eso también traemos un archivo de Riquelme en modo CFK diciendo palabras muy parecidas a las que dijo CFK hace poquito y de Maradona bardeando a quien es hoy el padre y la criatura que es Mauricio Macri. Pero todo mal, le falta tomar mate con azúcar a esta gente. Todo mal. Muy antipopular. Te enojaste. Muy bien, muy bien. Mate amargo. Uy, llegó el doctor. Tenemos una emergencia, señoras y señores. Doctor Ciminelli. Siento que ingresé. Muy buena noche. Dígame que usted toma mate amargo. Por supuesto, como cualquier persona de bienes está fuera de discusión. En la sala de operaciones está prohibido meter sobres de azúcar, paquete de azúcar. Cualquier cosa de bien de la sobre está prohibido. Sí, sí, cualquier cosa de bien de la sobre. Por favor, doctor. ¿Qué le patudó el doctor? Carla dijo que a la oposición la jueza Ana María Figueroa de la casación penal, la máxima instancia penal de la República Argentina, no le gustaba a la oposición, no le gustaba a los medios de comunicación que la atormentaron durante meses, porque desde abril se viene tratando, o no, se viene tratando, se presentó su pliego en el Senado. Cumplió 75 años el 9 de agosto. La ley, la constitución lo que marca es que a los 75 años se tienen que jubilar. Figueroa había pedido seguir por 5 años más, pero eso lo tenía que aprobar el Senado, donde necesitaban los dos tercios, cosa que no se tenía. El oficialismo intentaba aprobar ese pliego junto con otros pliegos de otros jueces para cubrir vacantes en todo el país, y la oposición diciendo que Figueroa iba a fallar a favor de Cristina en determinadas causas, decidía bloquear todo tipo de sesiones, y ahora apareció la siempre amiga Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de una rara avis dentro del mundo como de los pipos, que es una persona que no responde al macrismo. Si la ves, pedí un deseo, porque no hay. Justamente por eso la querían remover. La oposición, los medios de comunicación, y parte del Poder Judicial. Vamos a ver un ratito lo que decía Ari Lijalad más tarde de los miembros que quedaron en la Cámara de Casación y a cuántos puso Macri. Vamos a ver el artículo de la Corte de la Constitución Nacional y el fallo de la Corte en el que se fue desenvolviendo esto de la jueza Ana María Figueroa. Pero antes también vamos a ver lo que decían en la Nación Más. Por supuesto. Ah, trabajaron mucho en la sala. A ver. Hay que decía que igualmente eso no sería válido porque ya porque la Constitución así lo marca y que no importa que ella esté esperando el pliego ahora en el Congreso o en el Senado del Senado porque en realidad si todavía claro, ella ya cumplió la edad y si en ese tiempo no se expidió el Senado con respecto a ese pliego ya está, esto no es válido. Lo que pasa es que Sabsay dice y lee lo que la Constitución establece y que todos debíamos respetar. Lo que sucede es que en la Argentina la ley se interpreta y no se cumple. Entonces puede venir alguien que te interpreta. No, pero mire, la rescisión es previa. El pliego estaba ahí. Claro. Es previa a que cumpliera el año. Entonces, la verdad es que se demoró porque después se pusieron de acuerdo y el proyecto estaba desde antes con lo cual entonces en realidad lo dejamos cinco años y así nos va. Ya cumplió la mayoría de edad. Sí, Vicente. No corresponde. Entiendo perfecto lo que está diciendo. Pero bueno, acá hay que consultar al constitucionalista. Si no hay duda de esto, no hay duda. Bueno, lo cierto es que hay duda y de hecho hay casos en donde los jueces cumplieron 75 años, su pliego se estaba tratando en el Senado, entonces se tomó como intención que el Poder Ejecutivo quería que ese juez siguiera porque puede seguir por cinco años más. Es más, pueden seguir indefinidamente mientras el Poder Ejecutivo pida y el Senado valide esos pliegos. Pero acá en la Nación más decían no hay duda, no es válido, se terminó. ¿Te acordás de Carlos Fay? Ahora, en un ratito lo vamos a ver. La Nación más otro lugar donde si ves a alguien que no responde al macrismo pedí un deseo. Sí, por supuesto. O sea, no vas a poder pedir nunca un deseo. Vamos a ver lo que decían en TN porque en TN dijeron el Senado tiene que decidir. Pero, a ver. El Senado es el que define, ustedes saben que el Senado es el que resuelve como cuerpo legislativo el nombramiento de los jueces y la continuidad de los jueces. Y puede hacer excepciones aún cuando llega a los 75 años le da límites para seguir ejerciendo el cargo. Mira, hay excepciones en las que sí. De hecho, Fede, hubo casos. Por eso es muy interesante ver cómo se cambia de postura de acuerdo a qué lugar ocupase el mapa político. Bueno. El caso del doctor Fayt, súper respetable juez de la Corte Suprema de Justicia, que bueno, estuvo mucho tiempo, incluso habiendo pasado los 75 años, en aquel momento me acuerdo que el kirchnerismo decía, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque Fayt era un tipo independiente, una persona profesional y el kirchnerismo quería un juez pro, lejos de un juez pro, quería un juez de él propio en la Corte Suprema. Bueno, ahora se ve que este tema no les afecta y querían que Figueroa siga en el cargo. Bueno, lo de Fayt, y lo vamos a ver en un ratito, lo de Fayt había cumplido sus años, ya estaba fuera de la edad cuando se reformó la Constitución del 94. Entonces la Constitución del 94 dicen, les damos hasta el 99 para que los jueces que están pasados de edad se vayan. Pasó el 99, pasó el 2000, pasó todo y Fayt seguía. Nadie había pedido que él siguiera, no había un pliego suyo en el Senado, estaba en un limbo. En este caso no es así, porque había una intención de que Ana María Figueroa siguiera. ¿Qué dice la Constitución Nacional? Artículo 99, inciso cuarto. Atribuciones del Presidente de la Nación, nombre a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado, nombre a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado y acá dice, un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener el cargo a cualquiera de esos magistrados una vez que cumpla la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años, que era lo que se pretendía en este caso y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. En ningún momento especifica que en el momento donde vos cumplís 75 años te convertís en calabaza. Básicamente no especifica eso. ¿Qué dijo la Corte Suprema en el fallo donde le dijo para que entendamos esto es algo que depende del Ejecutivo y del Senado? De nadie más. Sin embargo, la Corte Suprema va a este artículo y dice que en el texto de la norma constitucional establece que un juez mantiene su investidura hasta cumplir los 75 años salvo que obtenga un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado. Que fue lo que pasó. Que era lo que estaban haciendo. Exactamente. Desde abril. Pasá que no había sesiones por trabas políticas. ¿Qué dice la siguiente? Prever la norma de plazo de la Corte Suprema El nombramiento debe ser anterior al día en el que el magistrado alcance la edad referida. De lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento con la absurda consecuencia que el límite necesario se tornaría inoperante. Esto en ningún lado lo dice del artículo que vimos antes. No, había una discusión ahí donde se entendía y de hecho era la intención de la jueza Ana María Figueroa terminar el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con el pliego presentado para ver si en algún momento eventualmente se podía tratar y por eso ella se había tomado una licencia de lo que es la firma administrativa no estaba firmando pero no había renunciado a su cargo porque ella entendía que todavía su pliego seguía vigente hasta el fin de las sesiones ordinarias que es lo que no está planteando la Corte. Acá la Corte lo que está diciendo es que tendría que haber tenido el acuerdo en el Senado antes de haber cumplido los años y esa era una discusión también técnica legal que se estaba manteniendo pero bueno la Corte ya sabemos cómo es. Que es lo mismo que decir cuando cumplís 75 años automáticamente deja de ser juez si no tenés ese acuerdo. Bueno si eso fuese así ¿por qué desde Juntos por el Cambio presentaron este proyecto de ley donde dicen y vamos a verlo Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para reglamentar lo establecido en el artículo 99 que es el que acabamos de ver y dice el proyecto impulsado por los diputados Toneli y Álvaro González establecía que los jueces del Poder Judicial de la Nación cesarán automáticamente en sus cargos el día que cumplan 75 años de edad. Claro. Es un proyecto de ley lo presentaron justamente porque no es lo que dice el artículo. Claro, por el no decirlo te deja la puerta abierta claramente a que no se termine tu nombramiento el día del cumpleaños lo que ellos quieren hacer es que quede sin lugar a dudas establecido de forma tajante. Políticamente esto le da la razón a la jueza Figueroa. Le faltó aclarar como así son kirchneristas punto. Ahí está ahí está el punto ¿por qué? Porque si responden al macrismo como Bruglia y Bertuzzi ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Veamos Bruglia y Bertuzzi designados a dedos Está picante el doctor hoy Escuchen esto designados a dedos por Macri movidos de sala por Macri la corte sostuvo que Bruglia, Bertuzzi y Castelli están mal designados pero quedan hasta que se haga el concurso Ah, está muy bien Escuchá consideró que estuvieron mal designados y que los traslados por decreto durante el gobierno de Macri no pueden ser definitivos sin embargo los mantuvo en sus puestos hasta que sean reemplazados o sea ¿no sos kirchnerista? A ver No pasa nada Tenemos al procurador interino desde el gobierno de Macri Sí y vuelvo a decir algo la jueza Figueroa no es kirchnerista pero sí no responde al macrismo y eso molesta mucho en Comodoro Pi Es una jueza que tiene mucha formación en materia de derechos humanos y que en la sala de casación en general ella votaba en minoría en las persecuciones por ejemplo contra Cristina de hecho tienen reitero tesur y memorándum por ejemplo que son causas que son causas que las quieren reabrir desde esa sala Totalmente Sí Los medios hegemónicos dicen que Cristina pierde 2 a 1 no sé dónde tienen la información adelantada pero bueno Sí, como siempre No, y a la jueza Figueroa le pusieron la cae en la cabeza desde hace meses que lo viene haciendo Sí, totalmente Meses dicen que es kirchnerita que reporte La vienen operando Totalmente Por eso trajimos acá al doctor Tenemos un programón hoy ¿Tiene algo más doctor? Ya me querés No, pará que queríamos hablar una cosita de Fay Ah, háblenlo tranquilo Escuchá porque escuchemos lo que decían antes de Fay Mirá 1999 Clarín dice Al declarar nulo el último párrafo del artículo 99 y se hizo 4 Introducción a la Constitución Nacional por la Reforma del 94 La Corte Suprema de Justicia tomó una determinación que no registra antecedentes en nuestra historia institucional La Corte de la Mayoría Automática Claro La interpretación de la Corte beneficia a algunos magistrados Fay y sienta un preocupante precedente Esto decía en el 99 cuando Fay se quería quedar y se quedó Y en 2015 o sea Clarín contra Fay y en 2015 organizan una marcha en apoyo y desagravio al juez Fay en tribunales Todos pueden cambiar chicos No solo eso Veamos este pequeño compiladito A ver De lo que decían sobre el juez Fay que se terminó retirando a los 98 años Si no puede ni caminar Le gustaba laburar Sí, aparentemente A ver Su resistencia a este embate del kirchnerismo era en definitiva un aporte fundamental al concepto de la república El juez Fay tiene 97 años y la verdad que no merece que lo acorralen como a un animal herido como a un animal perseguido Apoyo a Fay miércoles 13 a las 11.30 en las escalinatas de tribunales 11 y media Decís que vas a almorzar un poco antes te vas de la oficina y pasás por tribunales No tengo ni que argumentar por qué él tiene que estar ahí el miércoles a las 11 y media digamos me parece que es lo menos que podemos hacer Ustedes saben que yo no me paso la vida convocando ni a marchas ni a nada No me paso la vida convocando a marchas pero a la de Fay vayan vayan porque se tiene que quedar como sea Traje un fragmentito porque ayer Ari Lijalad el que más sabe de esto lo explicó y lo explicó muy bien Esto decía Ari ayer en las consecuencias Bueno en un rato vamos a detallarlo pero estamos hablando insisto de la máxima instancia penal del país donde a partir de la salida de la jueza Figueroa quedan 10 jueces de los 10 jueces 6 los nombró Macri y de los 4 restantes hay 2 que se juntaban con Macri en Olivos o sea imagínense lo que es ese lo que es ese tribunal De los 6 de los 10 jueces que hay 6 los nombró Macri y de los otros 4 2 se juntaban con Macri en Olivos Esa es la composición de la casación penal que es la máxima instancia penal del país una locura y recién hablábamos mientras veíamos el tape de Ari con Johnny dice ¿qué pasa con el pliego? porque todavía está ahí y es potestad del Senado no de la Corte Suprema es potestad del Senado decir si eso avanza o no avanza si dicen que no avanza bueno se termina el mandato de la jueza pero si dicen que avanza ¿qué pasa? bueno acá Ari habló con el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y así hay otros antecedentes que están en conocimiento del Consejo y de la Corte respecto de cómo se actuó frente a los jueces que cumplían los 75 años pero tenían su trámite en el Senado acá lo que la Corte hizo es no importa lo que vaya a hacer el Senado esto lo vamos a decir nosotros claro ¿qué pasa Juan? perdón ¿qué pasa si hoy mañana el Senado se reúne y le presta acuerdo? bueno claro es que justamente pareciera que se adelantaron a eso en el caso de la doctora Figueroa no solo el Poder Ejecutivo remitió su pliego como insisto hay otros casos el de Silvia Mora de Recondo en el caso de Luis Alberto Imas en el caso de Juan Carlos Bonzón el Poder Ejecutivo había remitido su pliego para renovar los 5 años que prevé la Constitución pero por la agenda legislativa estas personas habían cumplido los 75 años pero se esperó a que se pronuncie el Senado es el que la Constitución le da la atribución y la facultad para decidir esta cuestión pero parece que cuando se trata de Ana María Figueroa decidió la Corte que no había que esperar al Senado que había que restar de esa atribución y se hiciera un nuevo conflicto de poder y esto ya había pasado bueno y no es la primera vez legislaron en materia de salud con la participación consejo de la magistratura revivieron una ley fenecida pusieron una ley y Rosati se puso presidente del consejo y de la corte se autobotó sacaron consejeros pusieron lo que ellos quisieron por eso gobiernen ustedes muchachos ya está hagan lo que quieran evidentemente porque si se van a pasar las otras instituciones por algún lugar de la toga hagan lo que quieran muchachos y ya está muchas gracias doctor siempre me voy enojado no, no te enoje no te enoje no te enoje por favor voy a tomar un té de tilo muchas gracias doctor Ciminelli como siempre ¿seguimos? hasta las 22 horas dale sistema de coparticipación federal de impuestos le había puesto la careta de un expresidente y lo que había trompa no, decí de quién dale de Raúl Ricardo de Fonsi todas las medidas que ellos dicen que van a hacer en un sistema democrático no se puede hacer para estos que pregonan la libertad la educación pública garantiza la libertad esto es el ejemplo de lo que quieren destruir así que los gritos las imposturas el rockstar quedan los escenarios para la gilada pero cuando hay que volver a hablar de economía de lo que va a pasar en este país va lo más rancio lo más rancio de la ortodoxia de la derecha del neoliberalismo argentino que de nuevo de la urgencia de la odiosa nada se unieron el país varias veces ya más vale temprano que tarde siempre más vale temprano que tarde hay algunos sectores de Juntos por el Cambio que empezaron a advertir los peligros para la democracia argentina en caso de que Javier Milei triunfe en las elecciones obviamente eso todavía no pareciera estar avanzando a paso firme hacia una especie de gran acuerdo social de gran pacto social que es lo que está pidiendo el candidato de Unión por la Patria Sergio Massa pero sí se están planteando algunos límites lo que está haciendo Juntos por el Cambio es una especie de juego a dos puntas de enganche con pinzas para intentar con un mismo discurso pegarle al oficialismo y a Javier Milei ¿por qué? porque quedaron en una posición completamente incómoda que es la posición del medio hay una polarización que en este momento los está excluyendo y lo que dicen es que el peronismo que Unión por la Patria es el populismo que le hace mal al país pero que la solución no puede ser el autoritarismo de Javier Milei que pone en peligro el sistema democrático argentino y que se vio claramente el lunes con el acto que hizo Victoria Villarruel en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires veamos en primera instancia un videito que publicó el diputado radical Mario Negri para expresar esta preocupación con ese con ese con ese con ese le tenés que pegar donde está la luz para entrenar es eso claro entonces lo boxeaba al muñeco ese y nada y lo terminé rompiendo o sea pero es más hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba trompado no decí de quién dale de Raúl Ricardo Alfonsín Javier Milei diciendo que si tiene que boxear a alguien le pone una careta de Raúl Alfonsín y lo agarra bien a trompadas eso es lo que está diciendo Javier Milei en televisión abierta riéndose a la persona que encarnó el primer gobierno democrático después de la última dictadura cívico-militar a la persona que se transformó en un símbolo argentino más allá después de todo lo que pasó durante el gobierno de Alfonsín la hiperinflación la salida antes del gobierno pero es una persona y está completamente indiscutido que encarna que simboliza el retorno de la democracia a la República Argentina y que es lo que quiere hacer Javier Milei agarrar ponerle la careta de Alfonsín a alguien y cagarlo a trompadas eso es lo que acaba de decir ese video lo agarra Mario Negri y publica junto con este tweet donde manifiesta claramente la preocupación que siente dice comenzó como un personaje bizarro de la televisión y hoy quiere ser presidente una persona que boxeaba con un muñeco con la cara del padre de la democracia no valora ni valorará la democracia ni la libertad esto no es joda dice Mario Negri empieza a haber preocupación cierta de parte de la unión cívica radical sobre lo que está sucediendo con Javier Milei de hecho hoy también hubo una reunión de la coalición cívica que va a recibir a Patricia Bullrich el miércoles de la semana que viene donde plantearon claramente la palabra autoritarismo para hablar de Javier Milei hay temor por lo que pueda suceder en un eventual gobierno de la libertad avanza y claramente eso va a derivar en una reconfiguración del panorama y del mapa político argentino no hay forma de que si logra salir victorioso en las elecciones Javier Milei las dos grandes coaliciones se mantengan tan separadas como están ahora va a haber indefectiblemente algunos cruces entre aquellos que tienen ganas deseos voluntad y la vocación de accionar para defender la democracia en nuestro país también salió la juventud radical a manifestar su preocupación esto lo afirma evolución en la ciudad de Buenos Aires está también la UCR de la ciudad de Buenos Aires la juventud radical de la ciudad de Buenos Aires el bloque de diputados de evolución radical para manifestar sus ideas en torno al homenaje que hizo Victoria Villaruel a las víctimas del terrorismo que se hizo en la legislatura de la ciudad el impacto público que generó la organización del evento adelantó de una manera el desajuste que sostiene con la mirada de la mayoría de las y los ciudadanos desde el principio hubo un rechazo de las autoridades de la juventud radical del espacio de evolución desde el fin de semana manifestando el repudio a este acto que estaba haciendo Victoria Villaruel después nos enteramos porque vino Vicky Montenegro acá a Argentina Política que no había legisladores del radicalismo en la legislatura o había muy poquitos y no recibieron a los organismos de derechos humanos pero si decidieron confluir en un documento que es muy importante a esta altura para manifestar una preocupación cierta porque estamos discutiendo a 40 años de la vuelta de la democracia los pilares de esa democracia estamos discutiendo que no se le puede gatillar a una persona en la cabeza por pensar distinto estamos discutiendo que no se puede avalar la teoría de los dos demonios que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y que no te puede secuestrar torturar asesinar tirar al río desaparecer estamos discutiendo eso nuevamente en nuestro país y las fuerzas democráticas tienen que salir a manifestar su preocupación Patricia Bullrich dijo en el último tiempo cuando presentó a lo que podría llegar a ser su gabinete que fue justo el día que Victoria Villaruel hizo este acto por lo tanto ella Bullrich quedó completamente eclipsada dijo que para ellos no era prioridad esa discusión claramente todavía no se sabe bien si hay que darle prensa o no hay que darle prensa si hay que hablar si hay que discutir de eso si es mejor si es peor pero no se puede dejar que avance el discurso del negacionismo para Juntos por el Cambio o por lo menos para quien se autoproclama su líder que es Patricia Bullrich la discusión por el momento no es una prioridad y también parece que salen a acusarla de ser poco democrática porque pese a la voluntad del pueblo está pidiendo que un candidato presidencial decida bajarse es un disparate Eduardo es un disparate porque la sociedad hace menos de 30 días que decidió con su voto quienes somos los candidatos a presidente había 22 precandidatos a presidente quedamos 5 y Patricia Bullrich se autoatribuye ella por sobre el voto de los argentinos de decir quien puede ser candidato a presidente o no además de ser un disparate es una actitud antidemocrática bueno la verdad es que tenemos actitudes antidemocráticas de un lado del otro acusaciones cruzadas que están dándose desde una fuerza del centro que se muestra como una fuerza antigrieta y lo que es juntos por el cambio lo que son los libertarios entonces la gran pregunta a todo esto es hay sectores que quieren defender la democracia y eso está clarísimo ahora porque vamos a encontrar matices la libertad de avanza evidentemente tiene una intención de confrontar ir a fondo eliminar todo lo que sea el estado las prestaciones del estado para los sectores vulnerables no para la concentración porque esto ya lo vimos una y mil veces el estado se pone al servicio de los poderosos y va en contra de quienes más lo necesitan vamos a encontrar matices pero entre los dos hay posturas que son similares hay posturas que tienen puntos de contacto y que pueden llegar a debilitar también la democracia o el pacto democrático la convivencia que tenemos los actores democráticos en la república argentina ¿por qué? porque a fin de cuentas los dos proyectos lo que están haciendo es que ya no seamos una comunidad eso es lo que quieren que en la argentina no te sientas parte de un grupo no sientas pertenencia no te sientas orgulloso quieren que vuelva el sálvese quien pueda que todo sea individualismo que las personas simplemente puedan avanzar progresar porque tienen una herencia o este por el famoso mérito que no tiene ningún sentido si partimos de la desigualdad hablando de desigualdades y de este proyecto individualizador veamos un tweet de Ramiro Marra que está ganando mucho protagonismo con estas propuestas bastante extrañas acá habla de las aplicaciones de las aplicaciones de transporte de las aplicaciones que hacen reparto puntualmente en la ciudad de Buenos Aires de hecho los convocó para armar como una suerte de ejército de militantes para que difundan las ideas de la libertad avanza pero más allá de eso de que está interpelando claramente a un sector que hoy no se siente atravesado por el discurso de los derechos laborales porque está precarizado y nadie le está hablando a ese sector más allá de los candidatos de la libertad avanza no para darle derechos sino para hacer que el resto que tiene derechos pierda los derechos y se convierta en un trabajador precarizado más y a qué le echa la culpa a los gremialistas los gremialistas en este país solo generaron daño qué implica tener menos gremialistas en la República Argentina no tener representación sindical lo que implica eso es que vos no vas a tener a alguien que te defienda y una vez más vas a estar solo solo con tu cuerpito con tu alma frente al patrón frente al mundo intentando tener un mejor ingreso y una mejor calidad de vida a la hora de enfrentar tus horas de trabajo lo que están haciendo es atomizar al sujeto trabajador para que no tenga la posibilidad de tener una espalda grande que le permita enfrentar a los sectores poderosos y mejorar así sus condiciones de trabajo eso es lo que están buscando una vida que deje de lado la solidaridad y que vuelva a la cuestión privatista de la vida individual de la casa del sujeto único y ahí también va la propuesta de Javier Milley de volver al sistema de AFJP Presidente ¿volvería al sistema de AFJP? Sí es toda mi intención lo propongo como parte de la reforma de segunda generación para uno ir a esa situación primero tiene que hacer la reforma de primera generación que tiene que ver con una reforma al Estado que implica bajar el gasto público bajar impuestos desregular flexibilizar el mercado laboral abrir la economía y en paralelo bueno usted sabe yo tengo como objetivo terminar con el peso que es una máquina de estafar gente ¿cambiaría usted la edad jubilatoria? eso hay que hacer los cálculos en función de la evolución de la transición demográfica en Argentina ese número hasta que uno no acomoda el resto de las reformas Dios es Dios no tenemos información para resolver ese sistema o sea no lo haría de entrada un mundo individualista eso es lo que quieren lo que están planteando es un mundo individualista cuando vos vas a negociar tu salario un mundo individualista cuando vas a cobrar tu jubilación o vas a ahorrar para tener tu jubilación un mundo individualista incluso que es lo que se está debatiendo ahora en el Congreso de la Nación y lo vamos a charlar en un rato con la redacción con Agustina Redondo donde se está planteando que el inquilino va a tener también que estar solito indefenso sin un lugar donde vivir enfrentando al mercado inmobiliario ese mundo completamente individualista donde dejamos atrás el nadie y se salva solo eso es lo que quieren implantar en la Argentina y escuchábamos las propuestas de la libertad de avanza pero miremos las de Juntos por el Cambio también porque van hacia el mismo sector en este caso me centré puntualmente en lo que tiene que ver con el empleo son las propuestas que presentó Patricia Woolrich ayer son 86 páginas de títulos y slogans bastante vacíos pero realmente van a traer muchísimos inconvenientes algunos puntos que ya sabemos que significan declarar a la educación servicio esencial ¿qué quiere decir esto? basta de paros no hay más paros van a tener que garantizar una guardia en todas las escuelas para que no haya huelgas y que los pibes y las pibas tengan clases todos los días ¿qué va a pasar con los que quieran tener su derecho legítimo a huelga? no lo sabemos no lo sabemos no sabemos cuáles van a ser las implicancias de esto sabemos que en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo le están descontando los docentes que van y hacen uso de su legítimo derecho constitucional a la huelga sistema de presentismo para docentes y alumnos también la lupa estar vigilando constantemente vincular la escuela al mundo de trabajo evaluaciones individuales incentivos para escuelas vulnerables con buenos resultados esto es para provincia de Buenos Aires ¿qué quiere decir básicamente todo esto? que acá vas a enfrentar trabajadores con trabajadores no va a haber más comunidad no van a estar más peleando todos juntos por sus derechos no van a crecer todos juntos va a haber una pelea para ver qué alumno es mejor que el otro qué escuela es mejor que la otra para recibir el premio del dinero lo que se está haciendo es enfrentar al pueblo con un sistema completamente individualista y lo dijo también bien el candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio Néstor Grindetti ni privatizarla ni ser rehenes de Varadel tenemos que ir hacia una escuela pública moderna y de calidad una vez más contra la organización sindical eso es lo que están planteando desmembrar la comunidad argentina desmembrar la clase trabajadora que todos se enfrenten para que ellos sin una comunidad organizada puedan avanzar con reformas que siempre te hagan mala voz y beneficien a los sectores más poderosos de esto habló Sergio Palazzo titular de la bancaria hoy temprano acá en el Destape Radio para un trabajador no hay opciones de votar por esos espacios de derecha porque te dicen que te van a eliminar la indemnización por despido y en algunos casos te la quieren cambiar por un seguro parecido al de la construcción te dicen que los convenios van a ser por empresa imaginate una multinacional discutiendo con una comisión gremial interna que no es porque no tengan capacidad de discutir sino que su fortaleza radica precisamente en tener un sindicato y una organización a nivel nacional que discuta un convenio por actividad y no por empresa te dicen que te van a prohibir el derecho de huelga a los trabajadores estatales que te van a limitar el derecho de huelga a los privados te dicen que te van a prohibir que estés por las calles protestando porque vas a tener sanciones penales te plantean que van a cerrar las obras sociales que actúan muchas veces como un complemento de la salud pública en aquellos casos donde un trabajador no puede pagar una prepaga te dicen que no te van a actualizar las jubilaciones el stop de jubilaciones ya existente que serían todos los millones jubilados y pensionados y jubiladas y pensionadas que hay en la actualidad van a depender de la lapicera del presidente y no de una fórmula de actualización tremendo el resumen que hizo Palazzo y estas son las cosas que se dicen cuáles serán las cosas que no se dicen porque esto que conocemos realmente uno lo escucha y es una barbaridad y entiendo que hay muchos sectores que no están alcanzados por todos estos derechos y que pueden sentir bronca pero hay que entender que la solución no pasa por la libertad avanza que lo que quiere es que el resto de la sociedad tampoco tenga derechos no que vos te incorpores a una clase trabajadora con derechos eso es lo que están buscando pero además también si nos estamos quejando del centralismo del porteñismo constante de como todo mira al puerto de la ciudad de Buenos Aires y no hay federalismo también lo que va a hacer es que las provincias tengan que salvarse a sí mismas no va a haber un sistema federal federal de reparto de las ganancias producidas por las provincias para generar un ingreso de dinero no, no, no ya está estoy hablando de la coparticipación se elimina para ello la que quieren eliminar sobre todo Javier Milei quiere eliminar la coparticipación no te voy a decir Juntos por el Cambio porque gobiernan y saben lo preocupante que es y de hecho ya se manifestaron en contra porque sacarle fondos que sirven para obras a las provincias entonces también vamos a ver que va a haber algunas provincias que producen más que tienen más chances de exportar que tienen suelo más fértil que probablemente tengan un mejor pasar que aquellas que no tienen tantos recursos o que les es más difícil o que están más lejos del puerto y nuevamente viene el sálvese quien pueda quien puede conseguir el crédito para financiar inversiones para financiar obra pública va a haber una individualización absoluta de todos los estamentos que se te puedan ocurrir en la sociedad de Argentina Javier Mirey planteaba el fin de la coparticipación y realmente estalló el escándalo yo creo que hay que avanzar en la eliminación del sistema de coparticipación federal de impuestos o sea cada provincia tendría que vivir con lo que produce sí ustedes creen que es posible hacer lo que dice mi ley este es el presupuesto total de Formosa estos son los recursos que genera la provincia el resto de los ingresos es coparticipación y transferencias del gobierno nacional ¿sabes qué significa si desaparece todo esto? no más salarios para los maestros para el médico de tu hijo para las enfermeras para la policía que nos cuida se acaba la salud y la educación pública la propuesta no es destruir todo o saltar al vacío es cambiar con responsabilidad dejamos este video ¿saben por qué? porque ustedes pensarán seguramente ahí en el caso de Formosa lo hizo el peronismo ¿saben quién hizo ese video? ¿y quién lo difundió? el radicalismo el radicalismo publicó ese video diciendo la verdad es que a nosotros nos destruye si nos saca la coparticipación nos destruye ¿qué hacemos? es realmente generar también desigualdad y sálvese quien pueda en todas las provincias vos que estás en el interior pensalo así no vas a tener ayuda de parte del Estado Nacional para nada chau rutas chau escuelas chau pavimentos chau hospitales chau custodia de las fronteras realmente es preocupante que haya una propuesta de este estilo la verdad tampoco uno sabe cómo lo va a hacer porque en caso de ser presidente no va a tener mayoría en el Congreso de la Nación por lo tanto salvo que se dedique a entender que va a estar en minoría uno va a ver que va a intentar o cerrar el Congreso como ya lo dijo el Chivo Rossi acá en este programa o hacer todo por decreto pero realmente es muy preocupante y hay una preocupación en todo el arco político hoy también lo planteaba el gobernador de la Rioja Ricardo Quintela como gobernador va a ser muy difícil llevar adelante una gestión con un compromiso realizado con nuestra sociedad digamos de cómo seguir creciendo como achicar la asimetría con un gobierno que plantea como lo está diciendo vos digamos la eliminación de la ley de coparticipación imposible las provincias son inviables por otro lado también plantea la privatización del sistema educativo es muy difícil a donde van a ir en el departamento general Ocampo en el departamento Felipe Varela en el departamento Vichira ¿cuál es la escuela privada que van a ir ahí? digamos es imposible que se pueda suceder imposible entre las comunidades chicas porque el mercado no va a tener utilidades se puedan desarrollar obras públicas quieren eliminar el ministerio de obras públicas es imposible poder trabajar con esta imprevisibilidad que se plantea uno de los candidatos que aspira y pretende conducir el destino del país son bastante fascinantes los ejemplos que pone Quintela porque en la ciudad de Buenos Aires probablemente no tengas ningún inconveniente en encontrar escuelas públicas privadas por todos lados si se termina la escuela pública en el conurbano bonaerense probablemente tampoco tengas esos problemas el problema va a ser pagarlas pero va a haber ¿por qué? porque son ciudades grandes tiene una gran cantidad de habitantes pero ¿qué pasa en el pueblito más chico en la provincia de La Rioja en Santa Cruz en Neuquén en Mendoza aquellas escuelas rurales en el Delta aquellas escuelitas que están en el medio de los cerros ¿va a llegar un privado ahí a construir una escuela y a pagarle a docentes directivos personal auxiliar? ¿dónde se va a educar tu pibe tu piba? ¿dónde te vas a atender en el médico si no hay guita que mande la nación para hacerse cargo de las cosas que se tiene que hacer cargo? ese es el problema que están enfrentando también las provincias y que les toca de lleno a los gobernadores porque son las figuras a las que los ciudadanos de cada una de las provincias le van a ir a reclamar son los que se tienen que hacer cargo de decirle a su pueblo que no le van a poder dar una escuela para educarse un hospital para atenderse rutas para poder transitar equipamiento policial son esos gobernadores que fueron en muchos casos ya electos o reelectos por su pueblo los que le van a tener que decir que por culpa de Javier Milley en caso de ganar la presidencial no van a poder hacer las cosas que prometieron porque Milley decide cortar fondos que son indispensables para las provincias y también así lo ampliaba Ricardo Quintela Y bueno si que haces vos tomaste un compromiso le dijiste algo a tu gente a la gente que confió en vos una vez más y de golpe te encontrás con que por ahí no vas a tener los recursos ¿cómo haces para gobernar? porque esa decisión no es tuya esa decisión ya no es tuya parte del gobierno federal por eso es tan importante lo que elijamos el 22 de octubre pero no es solamente un tema del peronismo no es solamente un tema de las provincias peronistas lo veíamos hace un rato Luis Naidenoff era quien había publicado ese video bastante preocupado por lo que podría suceder en Formosa si se elimina la coparticipación pero también habló el gobernador de Jujuy titular de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales vayan al hospital y fíjense que ese hospital va a ser privado ese hospital y ese puesto de salud va a ser privado y que los medicamentos gratuitos que entrega el hospital va a dejar de entregarlo no es joda de lo que estamos hablando estamos hablando de temas serios que tienen que ver con la vida de las personas que tienen que ver con la vida de las familias cuidado con los con los cantos de sirena y saltar al vacío necesitamos estado presente porque la garantía de de poder cumplir con el principio de la igualdad esta escuela pública la escuela primaria que va a ser nueva de acá un año un año y medio que va a ser nueva garantice el acceso a la educación a todos los niños y niñas no importa la condición social que tengan todos por igual y ese delantal blanco iguala reitero sálvese quien pueda eso es lo que están planteando salvate si podés negociar con el dueño de tu departamento o con la inmobiliaria básicamente te salvás teniendo plata salvate si estás en una provincia porque ya no te quieren girar los recursos coparticipables salvate vos solo si tenés una FJP no ayudes a nadie más es tu ahorro y solo tuyo no hay más comunidad salvate como trabajador porque van a ir en contra de los sindicatos van a generar incentivos van a generar evaluaciones constantes solo para ver quién es mejor dentro de un círculo que antes estaba todo unido y que ahora se va a empezar a fragmentar porque va a competir entre sí eso es lo que quieren romper los lazos sociales que son los que nos hacen ser una comunidad que es lo que nos hace querernos que es lo que nos hace defendernos y con eso además también lo que vuelven son los discursos discriminatorios porque con una sociedad que no se defiende con una sociedad que no tiene autoestima todas las conquistas que tuvimos en este último tiempo que son culturales que llevan muchísimo tiempo se pueden volver a destruir y una vez más aislar aislar a sectores de la sociedad y eso está mal y eso es lo que está haciendo el candidato más votado en las PASO en la República Argentina esto es lo que hizo Javier Meleí entonces ese mismo boludo después empezó no, no, no en realidad porque hay que hacer la botella cultural la botella cultural a ver pedazo de mogólico imprécil tarado la batalla cultural tampoco se puede dar porque hay algo que se llama censura les recuerdo que hasta hace poco las reuniones de liberales se hacían en un ascensor y sobraba espacio y entonces uno después se tiene que escuchar al p***tudo del dinosaurio envidioso resentido con síndrome de procusto decir cómo son o no deben ser las formas ¿por qué no te vas a la c***a de tu madre? si vos cuando tuviste todo el aparato a favor en lugar de hacer crecer el liberalismo lo convertiste en una vergüenza hijo de p***a ¿por qué no te vas a las c***as de tu madre? metete la opinión en el otro fracasado ¿qué venís a cuestionar las formas? ¡Idiota! por gente como vos el liberalismo se volvió una vergüenza y esos perdedores se vienen a cuestionar la forma ¿quién so? ¡fracasados! por supuesto que salieron repudios por todos lados porque utilizó la palabra mogólico como un insulto Javier Milei ahora la pregunta es ¿esto es casual o él piensa de este modo? él cree en lo que está diciendo y es la forma en la que él tiene de expresarse hay una nota que se publicó en La Nación yo agarré ese medio para que ustedes vieran que no es un medio kirchnerista donde plantean el perfil de un entrevistador norteamericano Tucker Carlson de Fox News que fue despedido una figura muy controversial en Estados Unidos que viajó desde Estados Unidos a la Argentina para entrevistar a Javier Milei se hablaba de que Javier Milei le pagó para venir acá a la República Argentina y demás eso fue desmentido pero bueno es un tatito color ahora ¿cómo lo describe la Nación? supremacista blanco racista nacionalista xenófobo negacionista del problema del cambio climático fuente inagotable de divisiones e incitación a la violencia desde la elección que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca uno de los principales propagadores de la gran mentira la denuncia falsa de que Biden había ganado gracias a un fraude masivo pero para sus seguidores es todo lo contrario es un faro un analista etcétera es lo que pasa con Javier Milei Javier Milei es todo esto y Javier Milei presentó la llegada de este periodista como un prestigioso periodista que llega a la Argentina para entrevistarlo ¿esto es prestigio? es para llamar la atención cuanto menos por lo tanto lo que escuchábamos reciente Javier Milei la verdad es que no fue un exabrupto no fue una equivocación no fue un sacado de contexto es claramente lo que piensa estamos hablando de una sociedad de individuos separados en donde absolutamente todo vale el más fuerte es el que puede ganar el que tiene más dinero es el que puede ganar y después si vos no tenés esas posibilidades arreglate pero además de todo eso por si fuera poco no solamente no les interesa el Estado no solamente lo quieren hacer desaparecer quieren hacer que se rompa todo el lazo en la sociedad también defraudan al Estado miren esta noticia que se conoció que es de un candidato de Javier Milei se llama Francisco Paoltroni es candidato a senador en la provincia de Formosa primer candidato a senador que fue demandado y embargado por defraudación al Banco Nación esta es una movida que arrancó en el 2022 este muchacho que es bonaerense y se fue a Formosa hace unos años se presentó como candidato a gobernador perdió estrepitosamente quedó tercero pero en las PASO nacionales apareció como senador y quedó en segundo lugar debajo del peronismo sacando a Juntos por el cambio de ese segundo lugar por lo tanto podría darse el caso de que el peronismo meta dos senadores y que el radicalismo no pueda hacerlo que entre este libertario Francisco Paoltroni ¿qué fue lo que hizo? firmó 30 cheques con un banco privado para pagarle a un banco público para dar a cobrar a un banco público pero antes de que se pueda cobrar dio la orden de que no se pague estamos hablando de unos 250 millones de pesos no quieren al Estado detestan al Estado quieren hacer desaparecer el Estado y encima defraudan al Estado eso ya lo vimos cuando privatizaron cuando hicieron pública la deuda privada fue una defraudación al Estado cuando privatizaron todo también nos defraudaron absolutamente a todos bueno este es el proyecto que hoy está primero en la República Argentina después de las PASO esto es lo que claramente hay que conocer y hay que combatir y para poder difundir información es muy necesario que ustedes aprovechen una herramienta que tenemos en el estape y que por suerte está funcionando mucho que por ahí si ustedes ya lo tienen agendado agenden a alguien más es un WhatsApp en el que nosotros mandamos videos y materiales todos los días para que puedan difundirse entre los grupos de amigos compañeros de trabajo vecinos lo que sea es muy sencillo vos te agendas el número de teléfono como el destape ponés quiero recibir los materiales nosotros inmediatamente te sumamos a la lista de difusión y te van a llegar los materiales de forma instantánea el teléfono es 11-23-40-24-23 11-23-40-24-23 y dale que hay que pelearle a la derecha todos juntos siempre todos desde el destape estamos generando videos breves para circular en redes y trabajar colectivamente para detener la avanzada de la derecha ¿querés ser parte de esta iniciativa? mandanos un mensaje al 11-23-40-24-23 y te compartimos el material para que difundas en tus redes y grupos sumate a el destape Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué? ¿Clerita? ¡Uy! ¡Cristian! ¡Ay, Cristian! ¡Qué lindo verte! ¿Cómo va eso? Bien Saludo Quiero saludar primero a lo que es el destape Quiero saludar a Clara Pesita como siempre Sí, gracias, Cristian Cristiano Y a Chori Aguilar que... ¿Qué? La verdad que me parecen me parecen una... ¿Qué dices? ¿A quién más quiso saludar, Cristian? A Chori Aguilar que te acompaña No, no, no está bien ¿Quién es? El Chori Aguilar me está diciendo en vez de John Aguilar Chori Aguilar ¿Por qué? Y porque Aguilar Aguilar Ah, bueno, está bien Cristian vos decís como quieras Yo lo acepto igual Disculpame Lo que usted dice está bien A veces se me entremezclan lo que son los apellidos Aguilar Disculpame No, está bien Mi amor, te disculpo No fue con mala intención Está todo muy bien Cristian Está sensible No, no Admiro mucho como inclusión y como escribe lo que es la página ¿Viste todo? Ah, no lees O sea muchas veces leo lo que son los artículos de Chori Aguilar De Chori Aguilar Sí, sí, sí ¿Está bien? ¿Qué hace el Chori? Me gusta Tiene razón Chori Chori Gracias, Cristian Bueno ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Qué estás haciendo? Ahí andamos Bueno Primero contarles Sí, sí De que me acabo de apartar un segundito de lo que es la peña Empieza un mes especial Porque es un mes de aniversario de lo que es la peña Claro ¿Cuánto cumple? Y la peña saca la cuenta 1985 38 La peña comenzó la peña a los jueves donde yo me hundo siempre con los que son mis amigos comenzó el 19 de septiembre de 1985 un jueves 19 de septiembre de 1985 cayó jueves justo la peña a los jueves y así Claro Y bueno Pero no es 19 hoy Por eso comienza el mes aniversario Ah Claro No soy tan vivo No sueño Cómo no Pero me aparté lo que es un segundo porque vos me mandaste lo que es un mensaje consultándome Sí Sobre lo que es la oposición Sí Más específicamente lo que es junto por lo que es el cambio Sí Más específicamente por lo que es el pro Ajá Bueno Comentarte de que Ah Me das el on así de una ¿Qué te doy? O sea Te haces cargo de tus dichos No te vas a Estás Estás en el agua Al aire Cristian Escuchame Este Contarte de que Ay se lo amo Hicimos una reunión para ver cómo se sigue porque Ah Están todos un poco desorientados Ah contame más Perdieron lo que es el rumbo ¿Quién? Yo le dije muchacho Sí Acá Acá uno No son peronistas ¿Viste? Entonces No mueren de la suya Entonces Le dije Muchachos Vamos a lo que es organizarnos Y se empezaron a conectar todos Un zoom Este Así nos rendíamos todos Estaba Ah reuníamos Nos rendíamos No, no Hacíamos Nos reuniésemos Dije Claro Sí, sí, sí Te entendí Entonces Estaba Se conectó Grindete Se conectó Santilli Bien Este Se conectó Petri Petri el radical Claro Pero viste Es candidato a A Bicepte Sí, Bicepte Entonces Está bien No hay tiempo Entonces Ahí se conecta La Se conecta La cuenta De Patricia Ah Y la señora Que cuida a Patricia Dice Ya se conecta Patricia Ah, bueno Perfecto Ah, era la señora Este Se conecta El Petitio que llora Foriz Se conecta Se conecta Diego Velar Este Tipazos Y Margarita Barriendo Margarita Barriendo Sí El cupo femenino Está bien Y se Bueno, se empieza a conectar Todo No sabía que Margarita Estaba Se conecta Se conecta Al otro Está muy bien Está muy bien Y Patricia no venía No quería No venía No venía No venía ¿Y qué pasó? El tema es que Foriz se empieza a impacientar No, no No me diga Entonces Dice Quiero merengada No son tan ricas No son tan ricas ¿Cómo merengada? Si tengo chocolatada con merengada Pero 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 No son tan ricas No te podemos hacerla No estamos en tu casa Jorjito O sea Claro No te la podemos preparar Claro Quiero chocolatada con merengada Y cuando A mí también pasa lo mismo O contame lo que es un cuento Ah Chocolate 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 con merengadas O un cuentito Y le digo ¿Querés que te cuente un cuento? Le digo Ay, me muero Y todos me dicen Cuidado No, le digo No, no Estoy tratando como corresponde ¿Querés que te cuente un cuento? Sí Contame un cuento ¿Vos sabés cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó? ¿Qué cosa? El mundo Ah Y ahí agarro Yo tenía Un TDK A mano ¿Un TDK? Pongo el TDK Lo rebobino Y le doy play ¿Viste? Claro Y empieza a sonar Este La La Omnicea del espacio Omnicea del espacio Claro Y le digo Todo comienza Con una cosa Que se llamó El Chimpum El Chimpum Big Bang ¿Será? Y ahí explotó todo Le digo Ah ¿Qué había antes? No sé Ah Porque en esa época No se pudieron llevar a cabo Lo que son los peritajes correspondientes Para determinar El suceso Acaecido ¿Cómo el peritaje? Gritia Poco después Se arma una pelota Y empieza a flotar en la oscuridad Llamada Tierra Ah Muy preciso Muy preciso Precisión Ahí Llegaron Los primeros pobladores Ajá Adrián y Evelyn Creo que se llaman Adán y Eva Pero vos dale Me gusta más Adrián y Evelyn Adrián tenía un problema En la cotilla Pero no había médico Para atenderlo Ajá ¿Qué le pasa? Entonces se ve que él Sentadito y todo Pero tuvieron dos pibes Rómulo y Remo Sentadito y todo Vos decís que sentadito Que después se fueron a vivir con un perro De un lobo Un día Estaban todos en familia Así que se yo Paseando Se ve que el shopping Estaría cerrado ¿Cómo shopping? No había shopping Y pasaron por un árbol Que estaba lleno De lo que son manzanas Sí Uy qué rico Complicado ahí Entonces Había pajarito Había perrito Había gatito Y había Un reptil Un reptil Sí De que les dice ¿Por qué no se comen esta manzana? Eh Y Dicen No se podía Había un cartel que decía Prohibido agarrar manzanas Ley 23.492 Ah no sabía que había 23.000 leyes En esa época Entonces Agarra la manzana Sí Con tanta mala leche No ¿Qué pasó? De que se le cae la manzana No Arriba de la cabeza De Isaac Newton ¡Fue así! ¡Fue así! Yo lo sabía ¿Qué pasó? Isaac Newton salió corriendo Fue Evelyn Llamó a la PFA ¿A la PFA? Todo en NACA ¿Cómo? No ¿Qué pasó? Parece que para escapar Fingieron una inundación Pincharon un caño De la comisaría ¿Había una comisada? Esto es un quilombo Chicos ¿Qué pasó? Y se empezó a inundar Todo lo que son Las inmediaciones ¿De qué? De lo que es el árbol De la manzana Y todo eso No Pero se inundó De tal modo ¿Y qué? De que ya se empezó A complicar Y empezó a ser Un desastre De magnitudes No ¿Y sí? ¿Cómo que no? No se podía transitar Las calles abnegadas ¿Había calles? Creo No, yo le diría Tristan Vos sabés más La Biblia de Ritondo La que Con tanta Con tanta mala suerte De que Ya todos Viste Ya flotaban Se agarraban Viste Como la canción Del Puma Rodrígue Agárrense de las manos Claro Agárrense de las manos Hubo uno que tuvo La 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 viveza De decir Yo lo voy a rescatar a todos ¿Quién? Y ahí es cuando Se construye La La barca De Papá Noel No Papá Noel Estaba ahí Está todo junto Y empezó a subir A la gente A los dinosaurios ¿Dinosaurios había también? Estaban todos Era como un A la señora Legrán Y cuando No Cristian No 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 estaba en esa época O sí Y cuando Los recatan Sí No va Que se la dan Contra un témpano De hielo No Fue una escena terrible No Tremendo No puedo creer Y ahí la barca de Noel Noel Más o menos Eh Se empieza a hundir No Es una tragedia esto Se empieza a hundir Se empieza a hundir Se empieza a hundir Y baja el agua No Se empezó a bajar el agua Sí Entonces quedaron Todo en tierra Bajaron Todo de vuelta Entonces nos hundió Con tanta mala suerte ¿Qué? Y que de la poca agua que había Se ahogaron los dinosaurios Uh Y así se terminó la vida De lo que son los dinosaurios Claro Ay yo pensé que había sido Un meteorito Que ignorante Un par de gallinas Recataron Un par de pescado Ajá O un bulldog francés Un bulldog francés Ah ya existía Francia Y No Carla Puedo prestar atención No me arrepí El tema es que Fijate ¿No? Lo que es la vida La gente Se queda en boludece Sí En detalle boludo Viste como somos los humanos Sí Se preguntan el huevo y la gallina ¿Cuántos dinosaurios nacían de huevo Antes que existieras en la gallina? No sé Primero fue el huevo Sí ¿Me estás siguiendo Carla O no me estás siguiendo? Claro No sé El huevo O la serpiente Es muy difícil O la gallina Y sí Antes de la gallina Había un montón de animales Que nacían de huevo ¿Qué pregunta boluda Es esa de huevo y la gallina? ¿Y dónde salió el huevo? Cristian ¿Eh? ¿De dónde salió el huevo? No seas irrespetuoso conmigo Muy bien Cristian Por favor Tienes razón Cuestión Sí Que cuando termino de contar Toda esta historia Hizo Aparece Patricia Y digo Bueno Comencemos La reunión Y dice No Ya se me pasó el tiempo Hace tres horas Que está contando esto No Patricia Te escuchó toda la historia Te escucharon toda la historia La conclusión Del Zoom Es que mañana Nos volvemos a juntar Porque no nos No nos quedó tiempo No te puedo creer Claro Te contó toda la Biblia Le pido por favor Si me pueden ayudar Usted está en Palermo ¿No? Sí Que acerca de la casa de Fori Pueden ir a comprarle Una merengada Antes de que se despierte Sí ¿Qué hora es? Estamos a tiempo Estamos a tiempo Salimos A las 10 Estamos complicados Hay que ver si el chino Está abierto Vayan Vayan Pero por favor La temperatura de la Mema Cuiden Sí Ah, con mamá Dale, Cristian Gracias por el consejo Ahí estaremos llenando Un beso grande Chori, Clarita Chao Muchísimas gracias Gracias Está bíblico Me gustó la versión de la Biblia ¿Esto se vende en alguna librería? No sé Pero es una gran historia Toda junta También lo que es maravilloso Para ver y escuchar Es lo que estuvo recolectando Gapo en la calle Gapo pregunta Ustedes responden Hola equipo Hola gente del chat ¿Cómo están? Nos encontramos en El Monumental Toda esta gente que está acá esperando Mírenlas Mira, hola ¿Todo bien? Gracias Toda esta gente está esperando Que salga por esa puertita Alguien con un ticket en mano Con la entrada para ver a la selección Hoy mismo Porque hoy es jueves Así que Vamos a hablar con ellos Y vamos a aprovechar Para meter nuestro focus group Y preguntar ¿Cómo ven la cara a las selecciones? Si sale de una dolarización Contarles que parece que no se va a hacer Ver cómo se recibe eso Pero no importa Porque hoy juega la selección ¿Estás esperando que alguien Salga con los tickets? Si, mi hermano ¿Qué se siente? ¿Vas a ver a Messi? Es la primera vez Si ¿Y qué se siente? Todavía no sé Vamos a ver qué pasa ese día ¿Tenés pensado qué gritarle? No, ver el espectáculo Disfrutarlo ¿No gritás vos en la cancha? No, soy más pasivo Más tranquilo ¿Tenés algún candidato? ¿Te gusta alguien? ¿Qué opinás por ejemplo De la dolarización de Javier Miney? Y hay que ver si es viable Bueno, ahora dijeron que el asesor económico De Miley, Darío Epstein Dijo que no se va a hacer Si no hay dólares No se va a hacer Ya lo dijo Es decir que parece que no se va a hacer La dolarización Y hay que ver si llega a la presidencia Y la puede ejecutar ¿Estás esperando a alguien Que salga con los tickets? Sí ¿Es decir que vas a ver a Messi mañana? Sí ¿A la selección argentina campeona del mundo? 100% ¿Y qué se siente? Todavía no caigo ¿Sos un privilegiado? Sí Sí Por casualidad Estás Vas al baño De repente Puma Aparece Messi Y te dice Flaco Qué bueno que viniste ¿Qué le decís? No Me desmayo ahí nomás Me desmayo ahí mismo Y si Messi ahí Después te levanta Te pone agua Y te dice Flaco Se viene la segunda vuelta De las elecciones ¿A quién vas a votar? No Ni idea No sé Pero Messi Y me dice No, no Tenés que elegir a alguien Estamos en democracia Y te aprieta ahí un poco el pecho Y le preguntaría Porque él siempre tiene razón Maestro Necesito verlo A la cámara Necesito que muestres Lo que tenés en tus manos Tenemos a un privilegiado Uno de los tickets Por favor A la cámara Maestro ¿Tenés entrada para ver a la selección? Ayer pude conseguir En la remanente Ah Ayer de pedo conseguiste Me estamos preguntando también Si viene la segunda vuelta De las elecciones O un hincha de la selección ¿A quién va a votar? ¿Sabe? ¿Tiene algún candidato? ¿Cómo ve todo? No Política Nada Cero ¿Escuchaste hablar De la dolarización De Javier Meleí? Algo así ¿Y qué te parece? No creo que se haga Si es que llega Bueno, ahora un asesor económico Darío Epstein Dijo que no se puede hacer Porque no hay dólares Así que creo que no se va a hacer Hubo una novedad En estas últimas horas Que nos disparó recuerdos De hace varios años Sergio Massa Anunció que si llega Si llega a la presidencia Va a eliminar el impuesto A las ganancias Para los trabajadores Y las trabajadoras De hecho Contó que puede llegar a hacerlo Antes de dejar de ser Ministro de Economía El 10 de diciembre Deja de ser ministro Hay que ver si Como presidente electo O solamente como ex ministro Pero vamos a escuchar a Massa ¿Cómo hizo este anuncio? Primero Ahora Paga impuesto a las ganancias Y digo por ahora Porque si soy presidente No van a pagar impuesto A las ganancias A los trabajadores Ahora Y yo no soy como Macri Porque ya lo vengo bajando Arrancamos con 2.4 Lo planteé desde el Congreso Lo volví a plantear Desde el Ejecutivo Y dentro de poquito Voy a mandar una ley Con el tema ganancias Ahora A mí lo que me parece Es que Saca ganancias Si es presidente Acaba de decir ¿Eh? Si O por ahí antes Epa Epa O por ahí antes O por ahí antes Ahora Lo que digo es ¿Por qué no comparamos Cuanto le cobran al laburante Mientras directores de compañía No pagan impuesto a las ganancias Por exenciones que tienen Desde el punto de vista O por ahí antes Dice Massa Habrá que ver Que pasan las próximas Semanas ¿Por qué dice Que ya lo venía bajando Massa? Bueno Porque lo viene haciendo Viene haciendo Campaña Y lo viene prometiendo Y es una de las personas Es uno de los políticos Que más se metió En el tema ganancias A su montón ¿Eh? Antes del frente de todos Fue siempre parte De su agenda El impuesto a las ganancias Y acá ya vemos resultados Vamos a ver Qué pasó con ganancias Dentro del gobierno Del frente de todos ¿Eh? Ahí estamos viendo Esto fue Fin del año pasado ¿Eh? Porque viene Estas subas Del mínimo No imponible Se vienen impulsando En el último tiempo Con fuerza Una de las últimas Fue el año pasado Y más de 300 mil personas Dejaron de pagarlo Ahí estamos viendo A partir del primero de enero De este año Y hubo más también Lo viene bajando El mínimo no imponible Hace ya varios meses Es una agenda En la que trabaja Por eso ahora Prometió que si es presidente Elimina El impuesto a las ganancias A vos esa frase te suena Ahora la vamos a ver En un rato Pero hubo sindicalistas Y es un apoyo importante Que salieron a bancar Fuertemente Esta promesa De Sergio Massa Los sectores Como Juntos por el Cambio Y los libertarios Que durante todos estos años Se han cansado de decir Que ellos van a acompañar Todas las iniciativas Que tiendan a disminuir La presión fiscal Deberían acompañarlo Porque si no Se van a quedar Con que tienden A disminuir La presión fiscal De las grandes empresas Y no de un conjunto De un millón De trabajadores Que tributan El mal llamado Impuesto a las ganancias Sobre los salarios Bueno y que sería Dinero liberado Para el consumo Generaría más producción Y más empleo ¿No? Una medida así Mira cada vez que se ha tomado Una medida impositiva Vinculada a grandes empresas O demás No se ha visto reflejado Ni en generación de empleo Ni en mayor cantidad De divisas Que entre en la Argentina Generalmente son Para la fuga de divisas Y para mejorar La tasa de rentabilidad Los trabajadores Que tributan Que son casi un millón No compran dólares Para fugarlos A un paraíso fiscal Lo utilizan en consumo Y bien vos lo decís Esto es un circuito Virtuoso Que va a generar Mayor consumo Mayor producción Y seguramente Mayor empleo Y si hay mayor empleo Hay menos inversión social Que hacer a lo mejor En planes Por parte del Estado O poder mejorar Los que están Hay muchísimos trabajadores Que podrían ser beneficiados Si se elimina El impuesto a las ganancias Hace días Nada más El Ministerio de Trabajo Hizo un anuncio importante También en esa línea Con trabajadores de YPF Una noticia Que casi ni se vio Por ningún lado Como suele pasar Pero vamos a recordarla Porque fue hace muy poquito El 5 de septiembre El gobierno anunció Que un sector clave Dejará de pagar ganancias ¿De quiénes se tratan? Pues estamos hablando De que se van a beneficiar 14.000 trabajadores Son los laburantes De YPF Ahí estamos viendo YPF, Sociedad Anónima Y OPSAS también Son 14.000 trabajadores Esto lo confirmó El Ministerio de Trabajo Liderado por Kelly Olmos Una noticia Que tuvo muy poco rebote Y que va en esta línea también En ir de a poco Eliminando El impuesto a las ganancias Claro Uno dice eliminar El impuesto a las ganancias Y inmediatamente Se le dispara el 2015 La campaña del 2015 ¿Quién había prometido Eliminar el impuesto A las ganancias? Bueno, la persona Que hoy tiene dos trabajos Que está atrás De la candidatura De Bullrich Y atrás de la candidatura De Milay Mauricio Macri Con el fruto De tu trabajo En mi gobierno Los trabajadores No van a pagar Impuesto a las ganancias Ese es mi compromiso Vamos juntos Mauricio Macri Presidente de la Nación Cambiemos Vista 135 Bueno, vamos juntos Pero al final No fueron a ningún lado Vamos a ver un poco Los números De lo que fue Esa eliminación Del impuesto a las ganancias Que prometía Mauricio Macri En lo que fue La campaña de la mentira Básicamente Si esta de 2023 Es la campaña de la sinceridad La de 2015 Fue la campaña de la mentira Mira, con Macri Se duplicó La cantidad de trabajadores Que pagaron ganancias Aumentó un 91.66% Durante los cuatro años De gobierno de Cambiemos Fue tremendo Hubo fuertes críticas Del sindicalismo Pero vamos a ver detalles Números De lo que fue Este desastre Que generó Mauricio Macri Con los trabajadores Ese un impuesto a las ganancias Que no eliminó Sino que fue mucho peor En diciembre de 2015 Cuando asume Cambiemos Había 1.200.000 Trabajadores Que pagaban ganancias En diciembre de 2019 Cuando Macri Deja el poder Cuatro años después Había 2.300.000 Trabajadores Que pagaban ganancias Fue en tu Universidad De Avellaneda O sea Casi que duplicó La cantidad de trabajadores Que pagan ganancias Esta fue Esta fue la campaña De Macri Esta fue La mentira De Macri Que hoy Es uno De los que están Atrás De la candidatura De Javier Milei Y si hablamos De Javier Milei Y hablamos de impuestos Hablamos de este plan De beneficiar Siempre a los mismos Y hacer pelota A los trabajadores Quien lo deja Bien claro Es Diana Mondino Una persona clave En el armado electoral De Javier Milei Que habla de impuestos Pero para que hable de impuestos Para contar que van a eliminar No, el impuesto a las ganancias No, que van a eliminar Las retenciones al campo Pero vamos a escucharla Todo lo que el Estado gasta Lo tiene que hacer Con lo que recauda Con impuestos No con emisiones Pero ustedes quieren eliminar Las retenciones Si yo elimino las retenciones Como dice La propuesta de libertad Avanza ¿Con qué van a recaudar? Mucha gente Va a agarrar más Por lo tanto La recaudación De ganancias Va a ser más alta No es que subas la tasa No, no, no Estamos hablando con Diana Mondino Que es economista Candidata a diputada De mi ley En la ciudad de Buenos Aires Pero entonces van a cobrar Más ganancias Más gente va a pagar ganancias Gente va a pagar ganancias Más gente va a pagar IVA Más gente va a pagar Un montón de cosas Los impuestos son un robo Los impuestos son una rémora De la esclavitud Si es una traba mental Sí Digamos O física Digamos Sobre algo que viene De la esclavitud Porque los impuestos No se pagan de manera voluntaria Se pagan a punta de pistola Entonces ¿Queremos ser libres? Seamos libres en serio Se financia Con una fuente coactiva De ingresos Que se llama Impuestos Que son un robo Bueno Digamos 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 Fácil ¿no? Sacarle las retenciones Al campo Subir el mínimo No imponible A los trabajadores Para que paguen más ganancias De esto hablaba un poco Cristina Hace poquito En abril de este año Sobre los impuestos La diferencia que hay La desigualdad que hay Entre los impuestos A los trabajadores Y a los ricos O a las grandes empresas Pero vamos a escuchar A la vicepresidenta ¿Cuánto pagan Las grandes empresas De la alícuota Del 35 Sobre el impuesto A las ganancias? Adivinen 2.45 ¿Pero cómo? Me van a decir ustedes ¿Un empleado Cuarta categoría Es sujeto por allí Por el nivel de ingreso A pagar impuestos A las ganancias? Si no tiene deducciones Paga el 35 Todo Mes a mes Si tiene deducciones Puede estar En el orden Del 16% Cuando vas al supermercado Y le pagás Al dueño del supermercado Le pagás en efectivo O en la tarjeta O sea O cobra los 30 días O cobra en ese momento Pero él Tiene que pagar La ganancia Sobre eso Que te vende a vos Hoy Recién el año que viene Recién la paga El año que viene Pero la plata La agarró ahora ¿Qué hace El ajuste por inflación Reconocido por ley? Cuando va a pagar Al año siguiente Le descuenta Toda la inflación Le deflactan Las ganancias Por la inflación Y le indexan Los gastos Creo que hay que empezar Sí a pedir Sí Sinceramente Sinceramente La misma historia De los últimos Ocho años Que empeoró también Después de la pandemia Que los que más ganan Menos impuestos Paguen Y que los que menos Ganan Más impuestos Paguen La Argentina Que no queremos Seguimos con Economía En Argentina Política Ya estamos en compañía De Caro Berardi Caro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bueno, muy bien Qué raro ver a alguien Que te viene a hablar De Economía Con una sonrisa Lo cual me gusta mucho Pero es por la emoción De estar acá Con ustedes dos Le atrañaba mucho a Caro Inflación de la ciudad Se conoció Sí, hoy al mediodía Salió el dato de inflación En la ciudad autónoma De Buenos Aires Y dio un 10,8% Yo te diría Así en primera instancia Como Uuuu Sí, pero Vamos a ver La variación acumulada anual Es decir, la interanual Es decir, desde enero A esta parte Para ver qué sectores Porque eso me parece que es el dato Más preocupante Alimentos y bebidas no alcohólicas 12,5% Que es lo que termina Determinando después El tema de la pobreza La indigencia Por ejemplo Sobre todo la indigencia Porque es lo más básico Para sobrevivir Quienes tienen menores ingresos Destinan gran parte De sus ingresos A alimentos y bebidas Que en el mes de agosto En la ciudad autónoma De Buenos Aires Subieron 12,5% Por debajo del nivel general Prendas de vestir y calzado 9,9% Bebidas alcohólicas Y tabaco Los vicios Por suerte no subieron tanto 6,7% Hagan ese recorte Por encima del nivel Tenemos vivienda Agua, electricidad, gas 13,8% Ahí está tanto La suba de los alquileres Como el incremento En la tarifa Principalmente de agua Que se dio en el mes de agosto En la ciudad autónoma De Buenos Aires Equipamiento y mantenimiento Del hogar 12,3% Salud 10,8% Recordemos las prepagas En agosto aumentaron Pasemos a la siguiente O sea, yo lo veo así Y digo, las dos cosas Que uno en general no recorta Que son los alimentos Y la vivienda Que es el lugar que uno necesita Para poder dormir Son las que más aumentaron Las que más subieron Exacto Y por debajo Estuvieron, por ejemplo Bueno, seguros y servicios financieros 5% Educación 8,5% Restaurantes y hoteles 8,3% Recordemos en julio Había aumentado mucho Producto de las vacaciones De invierno Ahora eso mermó un poco Transporte 9,2% Ahora bien La pregunta es ¿El IPC de Cava Sirve como predictor De lo que va a ser El miércoles que viene El dato nacional? Bueno Comparemos Veamos qué pasó En los últimos meses En este color más oscuro Es la ciudad autónoma De Buenos Aires Y el color más claro Es el nivel nacional Fíjense que tanto en junio Como en julio Un punto de diferencia Por debajo El nacional De la ciudad autónoma De Buenos Aires O sea la ciudad Me daba la inflación De la capital federal Que te la arroja siempre Un tiempito antes Y después cuando se conocía El nacional Estaba por debajo Exacto Es decir En la ciudad autónoma De Buenos Aires Los precios subieron más Que a nivel nacional La pregunta es Bueno Qué va a pasar con agosto Antes Ahí está el pero Si tomo como referencia Esto que estamos viendo No llega a dos dígitos Sería una buena noticia Para el gobierno Que está esperando dos dígitos Sobre todo para masa Exacto Eso sería una buena noticia Digo Dentro de lo que es El contexto pésimo El que estamos Sería una catombe Un 9,5 9,8% De inflación Que claramente No es el 12% Que podría llegar a esperarse Después de la devaluación Del 22% Que tuvimos Bueno Ahí está La cuestión Vos tuviste una devaluación A mitad de mes De 22% Si lográs tener Un dato de inflación Menor a dos dígitos Me parece que va a ser Festejado Total Estamos hablando De después de la devaluación De lo que fue del 22% Claro Apenas Se ganan las pasas A mi ley Ahí me imagino Que tendrá mucho que ver No sé si se mide Ya el impacto también Porque los acuerdos De precios Fueron más o menos Para esa época Llegaron un poquito después Los anuncios De los acuerdos De precios Que la devaluación Pero bueno Como herramienta Aunque sea temporal Funciona Hay que ver Cuando no estén En sus acuerdos de precios También Bueno A ver Hagamos un repaso De lo que pasó en agosto Veníamos con acuerdos de precios De 5% mensual Con la devaluación Los precios en general Se dispararon Muchos después Muchos después se retrotrajeron A partir de Seguir con este sendero De acuerdo de precios Pero por ejemplo Los combustibles Aumentaron un 12,5% Claro Es un montón Digo Es mucho También La cuestión De los medicamentos Subieron fuertemente Mientras que Por otro lado Tenemos la cuestión De las prepagas Que se suspendió Los aumentos Por los próximos 90 días Así que bueno El miércoles que viene Vamos a ver Cómo impactó Todo esto También está La cuestión De la carne En estos datos Que conocimos hoy De la ciudad autónoma De Buenos Aires La suba de los alimentos Estuvo impulsada Principalmente Por los alimentos frescos Las carnes subieron Casi un 20% En un mes Verduras 16% Bueno El precio de la papa En un mes Mamita querida El precio de la papa Una cosa loca Hoy la vi a 500 Lo cual fue como Después te paso el dato Pero Claramente Todas esas cuestiones No sé si Enseñar algo de estación O qué Pero Tuvieron un fuerte impacto Bueno En verduras también Los precios Se retrotrayeron Después De que La devaluación Los impulsara Sumamente para arriba Ahora Vamos con una última placa De qué podemos esperar De cara al miércoles 13 de septiembre En el que se va a conocer El dato A nivel nacional Decíamos recién La ciudad autónoma De Buenos Aires 10,8% Córdoba por ejemplo Que también se conoció 12,5% Pero a nivel nacional ¿Qué estiman Las consultoras privadas? Bueno EcoGo Que es Les diría La que más se acerca Por lo general Mes a mes 11,5% Muy por encima De lo que es La ciudad autónoma De Buenos Aires Y otra de las consultoras 12,2% Claro Entonces digo En este contexto Con que sea menor A la ciudad autónoma De Buenos Aires Me parece que El gobierno Lo va a celebrar Muy bien Muchísimas gracias Caro Berardi Y le damos La bienvenida A Omar Plaini Secretario general Del gremio de Canillitas Senador provincial Del Frente de Todos Unión por la Patria Y presidente del Club Los Andes Te lo agrego así Omar buenas noches Acá Carla y Jonathan Te saludamos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos ¿Cómo andan? Lo mismo decimos nosotros Omar Bueno Claramente Hay muchos temas Para conversar con vos Ganancias Es lo que Lo que más nos interesa Pero veníamos hablando De la cuestión De la inflación Del indicador Que se conoció En la ciudad de Buenos Aires Y lo que podemos esperar El miércoles que viene A nivel nacional ¿Cuáles son las perspectivas Que tenés vos Dadas las medidas Que se tomaron Desde el gobierno Para ese dato Tan importante Para la economía De los trabajadores A ver Ah bueno Ahí perdimos la comunicación Con Omar Plaini Vamos a ver Si la podemos retomar Porque Bueno Claramente Los datos de inflación Los datos de precios Repercuten De forma directa En lo que son Los acuerdos paritarios A ver Omar ¿Nos escuchás? Ahí va Ahí está Ahí te escucho perfecto Bueno No sé si escuchaste Pero veníamos hablando Del tema de inflación Quería ver Qué es lo que Lo que pensás vos Un 10% En la ciudad De Buenos Aires Que es el miércoles Que viene Se conoce la nacional Dado las medidas Que se tomaron Desde el gobierno ¿Cuál es la estimación La proyección Que tenés Del impacto Que puede tener En los trabajadores? Obviamente Que impacta El tema que tenemos Grave hoy Es la inflación Y eso es Consecuencia Ni más ni menos Que Estamos gobernando Con el Fondo Monetario Internacional A partir de allí Con esta devaluación Que obligó el fondo Para cumplir La meta El gobierno Nacional Afecta a toda La economía Principalmente Al que vive De un salario De un ingreso Se ve afectado La inflación Es un flagelo Que hay que detener Más tarde Más temprano Cuanto antes Mucho mejor Y nosotros Como gobierno Tenemos la responsabilidad Pero también No es menos cierto Que teniendo Al Fondo Monetario Internacional Co-gobernando contigo Se hace muy difícil Todo tipo de medidas Y de poder avanzar En mejorar La calidad de vida De cada uno De nuestros ciudadanos Y ciudadanas Entonces La verdad Que lo que vinieron Son paliativos Tenemos la obligación Y la responsabilidad Como gobierno No solamente De elaborar Una narrativa Cuando sos gobierno Los hechos Determinan Con tu gestión Con lo que vos realizás Con lo que vos haces Indudablemente Que la irresponsabilidad Del gobierno de Macri Y la propia responsabilidad Del fondo Nos metieron En un condicionante Enorme 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 Y entonces Se hace muy complicado Muy difícil Realmente Porque Ellos te imponen Sus metas Y bueno Lo dijo el propio ministro Y candidato De Unión por la Patria De nuestro frente Que ellos pedían Mucho más Incluso la devaluación Así que estos paliativos Lo que hacen De alguna manera Es contener Pero Seguramente Todos los gremios Hoy cuando estamos Haciendo paritaria Lo hacemos Con cláusula de revisión Porque vos no tenés Ninguna garantía Fijate que Nosotros discutíamos Convenios Como corresponde Anuales Eso ya hace tiempo Quedó de lado Ahora son semestrales Cuatrimestrales Primestrales Bueno Cuando manda la inflación Vos tenés que estar Corriendo detrás de ella Y nunca la alcanzás Por otra parte Pero Vuelvo a repetir En tanto y en cuanto No resolvamos El tema del fondo Vamos a estar En este problema Omar ¿Cómo tomaste La promesa De Massa De la eliminación Del impuesto A las ganancias? Mira me parece importante Hay que rescatar Algo de Sergio Massa Aún siendo El presidente De la Cámara De Diputados De la Nación Recuerdo Que nosotros El movimiento Sindical Una de las primeras Cuestiones Que pidió la CGT Fuimos un grupo Muy grande Era el tema De este mal llamado Impuesto a la ganancia Porque El salario Tiene carácter alimentario No es ganancia Nosotros lo planteamos Y cuando asumió Nuestro gobierno El gobierno anterior Del ingeniero Macri Dejó algo así Como 2.4 De trabajadores Que pagaban ganancias Y a partir De este accionar Que lo encabezó Sergio Massa En su momento Como reitero Era presidente De la Cámara De Diputados Y luego como ministro Hoy creo que estamos En el 0.9 O sea no llegamos Al millón de trabajadores Ahora Es injusto El movimiento sindical Siempre pidió Una cosa Es que vuelve Cobres Ganancias A nivel jerárquico Gerencial Y otra cosa Que lo pague Un laburante Eso Me parece Muy inteligente Muy acertado De nuestro candidato Que definitivamente Se saque ese impuesto Y también Después va a haber Que revisar El tema de IVA Porque no es justo Que lo pague Paolo Roca Y que lo pague Un laburante Que mañana A las 5 de la mañana Está esperando Un colectivo En cualquier lugar De Conrubano Capital Para ir a laburar Claro Omar Hay trascendidos De que Ya hay reuniones De algunos Sindicalistas Con Javier Milei ¿Estás de acuerdo Con ese tipo De reuniones? ¿Qué consejo Les darías A los compañeros Por llamar A los colegas Sobre ese tipo No, mira Yo no estoy Para dar consejos En todo caso Don José Larralde Habla de sugerencias Enherencias Para un hijo Gaucho Sí creo Que Evidentemente Como decía Nuestro creador Juan Perón Tenemos que hablar De ideas Poco de las cosas Y nada de las personas Ahora bien Si el candidato Milei Le pidió Alguna reunión A algún dirigente Sindical Explicará El dirigente Sindical Esa reunión De hecho Lo que transcedió De alguna de las reuniones Precisamente De la UOCRA Que fue En carácter personal Ahora También eso Muestra una preocupación Que debe tener Este hombre Este libertario Que si llega a ser presidente Con las dificultades Que se va a encontrar Con todas esas cosas Que él plantea Realmente Irrealizables Porque Habla de una motosierra De eliminar El banco central De eliminar Los ministerios De ciencia y tecnología Nada menos Y nada más Que ciencia y tecnología Que todos sabemos Que en el planeta tierra Todos los gobiernos Son los impulsores Y los que ponen Los recursos Para la ciencia Para la tecnología De hecho El sistema Que nosotros Estamos utilizando Primero pasó Por un gobierno Google Facebook Twitter El que vos quieras Instagram Primero La experiencia Los recursos Los pone cualquier gobierno De cualquier parte del mundo Después los privados Intervienen en ello Imaginémonos Que hubiese pasado Si la pandemia No hubieran intervenido Los estados nacionales De todo el planeta Si hubiera quedado En manos del privado ¿De qué estaríamos hablando hoy? Así que yo no hago Yo no hago en eso Un análisis muy profundo Porque creo que El que debe estar preocupado Es este hombre En mi ley No la dirigencia sindical Nosotros sabemos Que no vamos a aceptar Ningún tipo de Digamos De locura O de cuestión Que tenga que ver Que afecte Un solo derecho De nuestros representados No lo va a hacer El país tampoco Creo que Son cosas que no la va a poder Llevar adelante Te consulto breve ¿Están pensando en algún tipo De movilización Desde el movimiento obrero Para Para mostrar Fuerza en las calles Tuvimos un acto negacionista Todo esto que estás mencionando También la necesidad De respaldar Al candidato Sergio Massa Mira Mañana estamos viajando Muchos a Tucumán Porque el sábado Va a estar allí El ministro Estamos viajando para allá Dirigentes sindicales Gobernadores Intendentes Legisladores Me parece que va a ser Un acto central Y muy importante Yo creo que Lo que tenemos que hacer hoy Cada uno de los que venimos Del campo nacional y popular Sobre todo Los que abrazamos El peronismo Desde nuestro propio nacimiento Es conversar Con el compañero Con la compañera Con el vecino Con el familiar Y explicarle Que hay dos modelos De país Muy claramente definidos El que nosotros Desde el campo nacional Y popular Con nuestros principios Y con nuestros valores Siempre hemos sostenido Y fue el que Cada vez que gobernamos Estuvo un poco mejor La sociedad Que el que plantean Por ejemplo Los libertarios Juntos por el cambio Donde hablan Del ultra individualismo Donde hablan Precisamente Ellos quieren hacer realidad Lo que graficaba muy bien Sin un bomba La sociedad O la modernidad líquida O lo que decía Ulrich Beck Que hablaba De También En la misma dirección De una sociedad Evidentemente El paradigma Era Lo meritocrático Y el esfuerzo personal La autosuperación O sea A mí me parece Que Nosotros tenemos Que avanzar En otra dirección La sociedad De riesgo Que planteaba Beck O la modernidad líquida De Sin un bauman Estará en la cabeza De mi ley Pero la mayoría Del pueblo argentino Sabe que lo individual Siempre está en función De lo colectivo Y así Fue la Argentina Cada vez que la transformamos Mediado del siglo pasado Por advenimiento De Juan Perón Y cuando retomamos 2003-2015 Que se generaron Alrededor de 5 millones De puestos de trabajo Con las mismas leyes laborales Con la misma ley De contrato de trabajo Con las mismas paritarias Así que por lo tanto Esa mentira Que quieren instalar Es irrealizable Omar Muchísimas gracias Por atendernos A esta hora Y como siempre Las puertas abiertas Acá en Argentina Política Te mando un abrazo grande No, gracias a ustedes Y ojalá que la dirigencia política Vuelva a crear Para que el pueblo argentino Vuelva a crear Nosotros tenemos Esa responsabilidad Y tenemos que militar Porque estoy convencido No solamente Que estamos en segunda vuelta Que si no después En la segunda vuelta En noviembre La sociedad argentina Va a tener que definir En qué país quiere vivir Y ser amante De la libertad Tiene un condicionante Fundamental Que vos no avanzás Si no es desde los colectivos Desde lo individual Son muy pocos Los que pueden Desde el emprendedorismo Lograr algún objetivo Siempre es Lo colectivo Lo asociativo Así que una vez más Lo vamos a demostrar Y estoy convencido Que vamos a continuar Siendo gobierno Y necesitamos también Que nuestro candidato Elabore un programa A corto, mediano Y largo plazo Muchísimas gracias Omar Que tengas buenas noches Gracias a ustedes Muy amables Por la diferencia No, por favor Muchas gracias Omar Bueno, seguimos acá En Argentina Política Otra comunicación más Hola No, no me la pases ahora Que estoy hablando Con Johnny y con Carla No, no, pará 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 Estás bien Estás bien Me escuchan bien ahí Uy, sí Pero se me está por morir El conductor No, no me la pases Rodri Pará Que estoy hablando Por teléfono No, 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 no Hola Lío Perfecto ¿Cómo estás? Hola Lío Te escucho bárbaro ¿Dónde estás? Lío ¿Qué estás haciendo? Acabo de echar un pique Pará que me tome un poquito de agua ¿Estás corriendo? Claro ¿Estás jugando? Ahí estamos ¿Todo bien? Yo estoy jugando al fútbol Bien, vos, el partido ¿Todo bien? Bien, estamos 0-0 Acabo de ir sufriendo ¡Sacaba la cuti! Perdón, pero estaban atacando Los cuaternos Estoy emocionado Che, estoy bien ¿Cómo andas haciendo el programa? Bien, bien Gracias por preocuparte No Todo bien Igual estoy re caliente ¿Qué pasó? Estoy re caliente Cobré un millón de pesos Para este partido Y me gasté un millón y medio En entrada para mi familia Uy, claro Y el cheque está salado Déjame, joder ¿Cómo puede ser esto? No sé Lío Para el segundo, ¿eh? Sí ¡Eh, Nico! Pegale a vos que te van a ver por teléfono Ahora que vamos a pegar un corner Pero yo no lo voy a pegar ¿Era otra Mendy? Eh, no, Nico González Ah, Nico González Ahí otro Che, este... Y además regalé 22 remeras Pierdo plata Chico viendo a jugar Y sí, se está poniendo caro todo Escalón y se ató casi un palo en la entrada ¿Viste? Es una locura, ¿eh? ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Quién se dedica a la entrada? Y sí, está caro, ¿eh? Y la verdad que... La verdad que... Creo que hay las elecciones de todo Y debería haber presionados populares Pará, no me la tire Que ustedes no saís No puse nada a propósito Se hablamos tranquilos ¿Perdón? ¿Le estás dando indicaciones? Al tiempo hablás con nosotros Sí, yo voy a hablar con Massa Para que ponga entrada cuidada ¿Qué le parece? Me encanta Sí, sí, Leonel El ministro de Deportes ya Sí, el ministro de Deportes Está carísimo Las entradas Las que no son precios populares Así que... ¿Ustedes bancan el plan Entrada cuidada? Recontra Está peronista Yo estoy re en esa Pero cuando se oficialice Lo tenés que comunicar acá En Argentina Política Sí Bueno, sí, obvio Salgo con ustedes Che, y entrada cuidada O entrada congelada ¿Cuál es mejor? No, cuidada Me gusta más Sí, congelada Congelada me va frío Ahora que después me lo voy a anotar ¡Eh! ¡Tira el centro, Margo! No, Lío Tranquilo Sí, pero no, tira el centro, loco Si no, le voy a hacer Que lo meta Julián A su tiempo ¿Te dejaste con 10 en la cancha? No, yo me paré acá A veces estoy caminando un poquito Ah, eso hace cuando camina Habla por teléfono Sí, campeón del mundo Maica, Lory Maica, Nico Están todos Che Y la verdad que no veo la hora Porque termino el partido Que me invitó Román A un partido por plata En Tantorcuato Ah, vas a seguir jugando después de esto Sí, lo que me importa es Un campeonato de penales ¿Un campeonato de penales? En Tantorcuato ¿Y tu, y tu, Carmo? ¿Quién? Anto Anto, Anto Anto No, Anto se queda tranquila Después va con, se junta con amiga No pasa nada Igual también si quieres puede venir Yo te he hecho la bola de fútbol El año que viene me va a estar en el CBC ¿El C? Quiero ser sociología o ser politólogo como Ari Lijalá ¿Qué? Yo quiero ser politólogo porque me gusta como Pino Ari Ah Y la verdad que ya me hice la bola a jugar al fútbol Está muy bien Y sí, estás jugando al fútbol desde cuando Lío de que yo da chiquiquiquito Lío de que yo da chiquiquito Lío de que yo da cuatro años Chicos, ustedes por ejemplo Se sienten en un café Se piden un tostado con café con leche Un caldito y nadie te rompe la bola Sí, nadie Yo juego en Miami Sí, yo te veo siempre Sí, se juntan a ver los partidos de la selección con los amigos ¿Cómo? Se juntan a ver los partidos de la selección Sí, pero bueno Ahora estamos trabajando Estamos laburando Estamos en vivo como siempre Ah, mirá Yo juego en la selección 21 a 45 Claro, vos no te podés juntar a ver los partidos de la selección No puedo hacer eso Puedes jugar muy chiquito Ay, no ¿Cómo te voy a ver? Lo dejo que me va a tener un pelotoso y no voy a quedar en offside Tranquilo, tranquilo, tranquilo No lo dejo Acá, Rodri Pasala Pasasela Chau, Lío Chau, Lío Che, pero estoy Tremendo No puedo más, ¿eh? No puedo más Qué honor, qué honor Como lo que viene ahora No va a tener mensajero Hablábamos del 10, Franco Hablábamos del 10 Y hubo varios 10 A lo largo de la historia de la selección argentina Está Messi Hubo otros con el matador Kempes Hubo otros también Pero hubo dos que generaron mucha satisfacción en los hinchas también Maradona Yeah, baby Y Juan Román Riquelme Totalmente Maradona campeón del mundo Es que celebra del otro lado Maradona campeón del mundo en 1986 Juan Román Riquelme Que dejó una muy buena huella en el seleccionado argentino Si Johnny lo habrá disfrutado también con otra camiseta Sí Pero la libertad de balza parece que va en contra de lo popular Y siempre busca el pelo al huevo No pueden ganar así, chicos Siempre busca el pelo al huevo Pincha pelota Victoria Villarruel Otra beta Que hizo un acto negacionista Que tira tuits polémicos Bueno, vamos al archivo en el año 2014 Le pegó a Maradona No, Victoria Le pegó a Maradona ¿Cómo puede ser? ¿Qué hiciste, Victoria? Porque tiró un tuit diciendo Bueno, una anciana de 93 años Que prefiere morir porque hace tres semanas no tiene luz Bueno Una persona le contesta y le dice Que un familiar de esta señora mayor No salga a meter bala A los responsables Confirma que los genios del voto Blah, blah, blah Lo mismo de siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Tal vez no tenga parientes Dice Como que si tuviera parientes le tendría que tirar un tiro Igual concuerdo que el argentino es muy Maradona Patotero pero cobarde No, pará, Victoria Patotero pero cobarde Pará, Victoria Calmate Pero no es solamente lo único Porque también se metió con Román No Se mete con Román Hay otro tuit Hay otro tuit en el que le pega a Román Abrigate el pechito si estás como Riquelme No, una maleducada Una maleducada Porque le falta el respeto a la historia de la selección argentina Y bueno, yo no soy hincha de boca Pero a las hinchas de boca también Justamente da la casualidad De que Victoria Villarroel está como en la vereda opuesta A lo que es el kirchnerismo A lo que es el cristianismo Y a lo que es el peronismo, ¿no? Creo que está bastante marcado Sí Hay similitudes En un discurso de Juan Román Riquelme Que recordemos que sacó el macrismo de boca En el año 2019 Sacando más del 50% de los votos Con Jorge Amorameal como presidente Él como vice segundo Después quedó como vice primero Hay un discurso que es muy cristinista De Juan Román Riquelme Que se hizo viral A raíz de todos estos quilombitos Que nos trae la libertad de avanza Escuchémoslo Le puedo hacer un ping pong rápido Bilardo Minotti Bilardo El mejor de todos los tiempos, Bilardo O sea, era un estudioso Era el trabajo en sí mismo Era el fútbol ciencia ¿Los Redonditos o Soda? No, no me gustan ninguno de los dos A mí me gustan los Rolling Stones ¿De qué cuadro es? Era de boca ¿Por qué era? Dejé de ir a la cancha Cuando se retiró Palermo Porque no soporté la tristeza Que eso me causó Cuando Angelisi En un acto de populismo Lo trajo a Riquelme En su última etapa Que sabía que era un robo Dije Ya tengo bastante con vivir En un país populista Es más, cuando lo trajo a Gago Además Un 5 sin marca No sé O sea, tenía menos marca Que la asalada Abandonó boca Con esa ecuación Abandonó boca Es más Me hice anti-boca Cuando jugaba a Gago Era anti-boca Se nos metió Millet en el medio También para hablar mal De Juan Román Riquelme Y de boca Sí Y que se hizo anti-boca Se hizo anti-boca Porque Angelisi Tomó la decisión populista De traer a Riquelme En el año 2013 Y Riquelme creo que es El máximo ídolo de boca ¿Cómo me lo podrás decir? Sí, sí Riquelme es el máximo Yo lo confirmo acá Riquelme es el máximo Ídolo de boca Ok Bueno La libertad avanza Javier Millet Contra Maradona Contra Riquelme Y Riquelme En modo Cristina Yo tengo La suerte Que de los 18 años Que debuté en este estadio Contra Unión Que no tengo jefe Y eso para mí es maravilloso Y sé que a esa gente Le molesta Porque a mí no me puedo Controlar nunca Y yo nunca fui Ni voy a ser empleado de ellos Y eso para mí es muy bueno Y la María que mi mamá Se siente orgullosa por eso Porque nunca fui de ellos Ni lo voy a hacer Hagan lo que hagan Me quieran matar Meter presa Nunca voy a ser de ellos Yo soy del pueblo Y de ahí No se muevo Y de ahí No se muevo Me parece que Riquelme No tiene el pechito de helado Y eso que yo soy de River Pero sacaba Macrismo de boca Después de muchos años De pechito de helado No tiene nada Y más Cuando dice que nunca Va a ser empleado de ellos Una frase que usó Cristina Bastante parecida Hace muy poco Quiero decir algo Primero la usó Román Y después la usó Cristina Sí Exacto Primero la usó Riquelme Después la usa Cristina Está aplaudiendo pesquera atrás Pero no importa No sé qué le pasa Está con esta columna Está como loco Está efervescente Está como Sí Hay otro punto en esta historia Que Victoria Villarroel También dice que Maradona Era cobarde Basta Que Maradona era cobarde Que era patotero Pero cobarde Sí Cuando Macri era el presidente De la nación Maradona se animó a decir Lo que nadie decía de Macri Puertas abiertas Escuchalo Si yo no Tendría hermanos Y hermanas Que trabajando hoy Trabajando Y viendo la realidad Del país No estaría diciendo Lo que estoy diciendo ahora Porque a mí Yo vengo de allá Gasto acá Con uno que doy de allá Me dan 100 de acá Entonces me callaría la boca Y diría Los argentinos Y bueno Que se la banquen Total votaron a Macri No, no Pero ahora parece No No, a mí A mí me importa mi país Pero Si vos tenés Si yo Gracias a Dios Tuve el padre que Que tuve y tengo Pero Si mi viejo me regala primero La La presidencia de Que después me regala Ser el presidente de la nación Sería bárbaro Maradona Que no es ningún cobarde Y tuvo los huevos necesarios Para decir lo que pensaba de Macri Que es un poco el padre De la criatura De Javier Milei Que también está con Victoria Villarroel Que le pega a Riquelmey a Maradona Es como todo un rompecabezas Que encaja En algún momento Y Milei Que tan futbolero es Que atajón Chacarita Dicen que atajón Chacarita Hay fotos Es futbolero y es tramposo Porque fue al barrio 31 Jugó con los pibes Al fútbol tenis Y hay que recordarle a Javier Milei Que si no hay red En el fútbol tenis Tirá la pinchadita No la tirés para abajo No la tirés para abajo No la tirés para abajo Y no le pegués fuerte Porque los pibes no la van a poder agarrar No le da el tiempo a que pique Es malo Es malo Esto es más preciso que Federer Saca Dale que sigue Dale que sigue Dale que sigue Dale que sigue Ahora si tanto gana Eso fue red, señores Hay una red imaginaria ahí Todo el mundo lo sabe La red está ahí Javier Pégale pinchadita Imaginaria como los dólares Que vos querés para la dolarización Claro, fair play Fudolero Dice que es futbolero Es anti Riquelme Sí Anti Maradona Victoria de Villarroel Y tramposo con los pibes Y usa muy malos pantalones Se le caen Señor, súbáselo A ella me escapa Porque yo vengo a hablar De otros temas Y no me quiero que maten al mensajero No maten al mensajero Vamos directo a la redacción ¿Te parece? Por supuesto Gracias Franco Formosa Vamos a la redacción Agustina Redondo Buenas noches ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Carla, Johnny ¿Cómo andan? Muy bien Buenas noches ¿Cómo estás? Todo bien ¿Ustedes? Muy bien ¿Qué tenemos para este estribo? Hoy tenemos alquileres Que bueno Está todavía ahí un poco Trabado el tema Hoy tuvimos de nuevo Reuniones de comisión Pero por primera vez En el Senado Y finalmente No se llegó a ningún acuerdo Entonces Va a seguir la semana que viene Ahí tenemos unas placas Para explicar un poco Cuál es el proyecto Que está en discusión En la Cámara Alta Que es el que ya consiguió La media sanción De la Cámara de Diputados Hoy como decíamos Hablaron Ahí está Contratos de dos años Y actualización Cada cuatro meses Recordemos que hoy Es cada un año La actualización Y los contratos Son por tres años Claro Bueno El oficialismo Y también un poco Como veíamos antes El reclamo De las asociaciones De inquilinos Es que eso Al menos se mantenga Lo que está En la ley actual Que lo que ellos sostienen Es que está bien Esa ley Pero el problema Es que no se cumple Entonces En principio Lo que se está discutiendo Es el proyecto De la oposición De Juntos por el Cambio Que baja mucho más Serían estos dos años Y cada cuatro meses Después también Otro tema Que tiene mucho que ver En este momento actual Económico Que está viviendo el país Tiene que ver con la inflación Entonces El índice Sería uno distinto Al que se está Utilizando ahora Y sería acordar Entre partes Y podría ser En base Al IPC A los precios Podría ser también Al índice De salarios Pero no está definido Quedaría como A una negociación Que ya sabemos De por sí Que es muy tensa La negociación Sobre todo Entre inquilinos Y propietarios Nos llegan Todo el tiempo Denuncias Que hablan De que en realidad Lo que se está Lo que está pasando Hoy en día Es que Los propietarios Imponen Aumentos Cada cuatro meses O cada seis meses Cuando en realidad La ley Explica Que es por un año ¿No? Entonces bueno El proyecto Como decíamos Que está En discusión Es el de El de la oposición Pero el oficialismo También propone Cambios Que están más Asociados Al reclamo De las asociaciones De inquilinos Que ellos entienden Que hay muchísima gente Que está viviendo Una situación Insostenible Porque La plata No alcanza Y Hay una ley Que no Que no se está cumpliendo Claro Bien Si te la tenés Que jugar hoy ¿Sale esta ley O no? Y a ver Hoy se hablaba De una especie De acuerdo Entre el oficialismo Y un sector De juntos Por el cambio Porque Lo que quiere el oficialismo Es que vuelva A la Cámara de Diputados Lo que pasa Es que la oposición Dice no Que salga así Como está Que es precisamente Lo que rechazan Las asociaciones De inquilinos Entonces está trabado Hay que ver Que pasa la semana Que viene Pero en principio No hay acuerdo Claro Bueno Habrá que ver La inmobiliaria del PRO Está cara La inmobiliaria del PRO Bueno Eso es un poco Lo que decían Sobre todo Las asociaciones Que es una ley La de la oposición Que se armó A medida De las inmobiliarias Porque Lo que ellos Están reclamando Es otra cosa Completamente distinta Y este proyecto Y este proyecto Retrasa inclusive Lo que ya se había logrado Con esta ley Que salió en su momento Es que la clave Agus Como vos decís Es que se cumpla La ley Hay muy pocos Contratos De alquilar Registrados Ante la AFIP Como vos planteabas Hay un montón De denuncias Entonces ¿Qué te asegura? Que cambiando la ley Va a cambiar El mercado inmobiliario Porque vos Lo que necesitas Es un estado presente Que se cumpla Pero teníamos una plaquita Más ¿Puede ser? Es la que estábamos Viendo ahí Que tenía que ver Con los reclamos Que era lo que Estábamos comentando Sobre las asociaciones De inquilinos Que ellos no quieren Que se cambie Quieren que se mantenga Al menos La ley actual Dale Están planteando Que hay 10 millones De inquilinos En todo el país Las asociaciones De inquilinos Estaban planteando ahí Como decía Agus Los 3 años De duración de contrato La renovación anual ¿Sí? De el índice De actualización Que se cumpla la ley Y bueno Que siguen cobrando Comisiones ilegales Esto también es No, es una vergüenza A ver No está regulado El tema de expensas No, esto no incluye Expensas O sea Estamos hablando Solamente de los contratos Entre partes ¿No es cierto? Tremendo Sí, a ver Está todo delarizado Aparte Es una vergüenza Realmente Agustina Muchísimas gracias Por este informe Y bueno Ojalá ganen los inquilinos Una vez Esperemos Te mando un abrazo Muy grande Bueno Agustina Redondo Agustina Redondo Está Gapo Porque Gapo sigue ¿Dónde vive Gapo? Está todo el tiempo En la calle Pero estaba preguntando La gente estaba respondiendo Así que me parece Un gran plan Mientras nosotros Vamos a calentar la comida Tengo una mala noticia ¿Qué pasó? Nos vamos Pero vamos a volver En algún momento No, vamos a volver El lunes vamos a volver A las 8 de la noche De 20 a 22 Como siempre El lunes a jueves Así que tengan Un gran fin de semana Un gran viernes también Totalmente Y quédense con Gapo Que él pregunta Ustedes responde Y a los que nos bancaron Y se quedaron hoy acá Tienen premio doble Los queremos un montón Claro Chau Nos vemos